¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Remember me ¡Ay! ¡Estoy llorando ahorita yo! ¡Estoy llorando! ¿Por qué? De mis ojos está redamando el día Derramando, derramando ¿Por qué? ¿Redamando? No es redamando, es derramando Estoy redamando lágrimas yo, señor Ando más gustoso yo ahorita que la Giselle en la Louis Vuitton Ay no, eso es demasiado Ando más gustoso que el chino en la Marshall Ando más gustoso que salir en una discoteca de la Santa Mónica Ando más gustoso que la Ferrari en su cuarto sola viendo el celular Porque mis compañeros de trabajo me regalaron un iPhone Y lo tengo que decir al aire Me regalaron un iPhone y qué bonito Es que ya le hacía falta, viejo, ¿cuál tenía? Tenía como el 8 vale Es regalo de Navidad, de cumpleaños Es de Navidad, de no le haces De todo ¿Qué marca es este? iPhone, Apple Pues, pero marca El nuevo El nuevo, es el 13 Este es el 13 Es el 13 Plus Sí, pero no es Pro Pro, es Pro O 13 Pro Ay, está bonito este Porque yo traigo uno grande y este está chiquito para mí Por su mano Pero no quería el grande mejor No, no, yo el grande yo lo tenía A mí me gusta más el grande No, está muy grande para mí Mi mano está muy gorda y no la alcanzo yo a abarcar muy bien Oigan, y les quería agradecer muchachos Porque les digo una cosa, sí, trae ganas yo de un teléfono Pero pues, no me animaba ¿Por qué no se animaba? Porque estaban muy cariñosos Y dije, ay, yo qué fuerza Y ahora quiero presumirles esto Me adivinaron mis pensamientos Yo quería uno para Navidad Mire, ese teléfono Ese teléfono para nosotros costó Que Giselle se tuviera que ir a hacer un video Que el chino tuviera que ir más horas a entregar comida Que la Ferrari estuviera que ir vendiendo flores Que yo tuviera que ir a regalar mi cuerpo Overtime en el Carioca Por eso lo agradezco Porque sé que no lo merezco Pero sí Sí, sí se lo merezco We love you Quería a ti que me adivinaron Que yo siempre quería esto ¿Qué cariño de Navidad? ¡Ay, muchas cosas! Ok, usted No, 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 no No hacemos, Johnny Eso es la pregunta para el público O sea, yo sé que no todo se va Si tienes que Tú te tienes que aventar el jale así Tienes que salirte por la tangente Tienes que brincarte la cerca Ok Si te pudieran regalar lo que tú mero, mero queres ¿Qué quisieras? Ay, no sé qué Puede ser un avión, wey, si queres, eh Por eso estamos nomás, estamos nomás Ahí ya tengo el video Estamos cotorreando nomás Si no hubiera, si te fueran a regalar lo que tú de mero, mero queres ¿Qué te regalarías? Yo un iPhone 3, ya lo tengo yo ya Por eso te digo ¿Neta un iPhone? Sí, yo quería O sea, no hay nada Yo soy un hombre de gustos sencillos Ay, perdón ¿Qué sencillo? ¿1,500? ¿Cuánto costó esta? ¿Cuánto? ¿1,500? Bueno, fuera ¿Neta no costó más? Ay, déjalo así, hombre Le acabo de decirse ahí todo lo que tuvimos que hacer para comprarlo ¿Neta, neta cuánto cuesta este teléfono en Estados Unidos? Porque la gente en León nos está escuchando Ahorita le digo cuánto No, no, no No, no le ha De tomo lo que le digo, compa En México cuesta 30,000 pesos, ¿no? Sí ¿30,000 pesos? 30, 40 A ver, a ver, que me digan los de León ¿Cuánto cuesta un iPhone 3? 1,400 dólares ¿Cuánto? ¿Más taxas? ¿1,500 pesos? 1,400 porque es el chico, no quiso el Pro Max Oh, sí, yo quiero el chico Si nos hubiera pedido el grandote Pero es de 512 gigabytes Oh, sí, eso es lo que más me era humor Porque voy a tomarme muchos retratos Fotos Puros videos de la yambalaya Se llaman retrato, señor No, se llaman fotografías Se llaman retrato Se llaman retrato Se hace un soft Ok A ver, no te midas ¿Qué mero, mero que eres tú, mero? El número que viene es el 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Ferraria, prepárate en tu perra vida Just in case A ver Sin vivir ti Oh, my God Ay Sí, 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 sí Oye, este Una ¿Cuánto cuesta ese galipo? Oh, I don't even know Ahora por Navidad Sí, está cariñosa Cuesta la Benly blanca Camioneta Benly Sí, ya sabes que más que ya las he visto No, es una chulada Oye, pero tú puedes tener un novio rico que te la compré Confórmate con una bronquita Ay, no, Don Cheto El día que quieras un Astroban Quinta Me hablas, eh Anda Que tus sueños un Astroban Quinta 98 Me dices Don Cheto cuesta 179,725 Básico Y el así, perrón Puede llegar a los 240 casi ¿240,000 dólares? Yeah Eres de gustos caros Definitely Por eso no lo tengo Está bien, no le haces Así como Definitivo Sin medir ti No pienses Si alguien no se mide Es el Sin pensar Nomás estamos cotorreando Mero, mero ¿Qué quieres? Eh, sí Yo creo que también un carro Me gusta Hay tres así como niveles Que ahorita ando manejando Si me pudiera regalar el Audi El R8 Estaría con mais Pero yo sé que a lo mejor no alcanza Me puede dar el BMW El eléctrico El i8 Que también está muy perro Y si no la camioneta Tesla La X ¿Cuál queda de los tres? Ok, ok Oye, yo soy el más modesto aquí Yo La neta sí Creo que la Ferrari va a ser muy modesta ya Tú qué No, yo no Usted dijo que pidiéramos, ¿no? A ver Hay una casa, señor ¿Pero para tú sola vivir? Yo sola porque ahorita que no está mi mamá ni mi papá Ya estoy harta viviendo con mis hermanos Que pelean mucho O sea, eres una mujer que todavía vive con sus papás y con sus hermanas It's ok, she's mexican, vive Yes We're Oh, my God She's mexican También mis hijos viven conmigo That's true We're mexicans We live con los papás hasta que se muera Y te quedas con la casa Y la mejor cajita que tú también Pero sí, hola Tú también vivís conmigo Ay, yo siempre voy a vivir con mis papás A mi sola, señor Patos, hola Pandaraito a gusto Cintar, aguantándose Sí, señor ya Que vayan a visitarte Pero ¿Dónde la casa? ¿En dónde? En Downey En Downey, sí Mi neighbor Mi neighbor Ahora sí ser vecinas porque no eres su vecina No eres su vecina Ok, tú, no te midas Señor, a mí me gustaría un viaje de un año sabático de nueve meses Ay, la otra Donde vaya a conocer yo Tailandia, Japón, Hong Kong Todo por esa parte de Asia se me antojaría muchísimo Pero ir a unos centros de meditación así Mira, no me la digo Pero el año completo El año completo yo no me quiero preocupar por dos cosas Ni por dinero Ni por no tener trabajo cuando regrese del año pasado Ok En tu 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 Exacto Al TV Al TV Permíteme, soy En tu En tu En tu Te pasaste del alza, güey Ay, no Este Ok, irte al TV El TV El TV Al TV El TV Pues El TV ¿Por qué se rinde en mí? ¿Por qué se rinde? La película no se llama Cien años en el TV El TV El TV El TV Sí, pues El TV 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 Allá buscar Buscar allá El Nirvana Sí Ok, la India El TV Todo se me antoja Ay, amiga, pero no te cansarías El TV No, no me cansaría En Nepal Nepal, allá son Nimeros Está el Nirvana Ya, está escondido Allí la Shambhala Y está escondido Entre las montañas De Nepal Ah, se rampa loquero Ok, está bien ¿Y usted, don Cheto? Yo voy a llevar Mi iPhone 3 y yo Yo tengo amigos ricos No Bueno, queremos No lo pagamos Déjemele cuente Queremos saber Qué es lo que la gente quisiera Para Navidad Entonces, sin medirse Sin medirse Sí, o sea Sin medirse No se mida Si quiere un perro avión Avión será Va No se mida 818-520-1055 O el 1-866-446-665 Por ejemplo, acá tengo en las redes El Minivig Dice, lo que me gustaría Es que me regalen unos Unos 15 Para arreglar mi mamalona ¿Unos 15 mil dólares? Yo creo Tiene que metí ahí A ver Ok, está bien En la 1-2-8 Tenemos a Sandra Ahí esperando Sandra, buenos días Sandra, no te midas ¿Qué quieres para Navidad? Si se pudiera Si se te pudiera dar Lo que mero que eres Buenos días Hola, baby Buenos días, Andrew Ándale, pues Baja la radio Pues hija A ver Buenos días Buenos días ¿Qué quisieras, baby? Quisiera Unas botas Y una bolsa De Lueve Unas botas ¿Cuánto cuesta Más o menos Ese combo? Ese combo ¿Cuánto cuesta? Deja match For the tambach ¿Cuánto cuesta For the tambach? Yo pienso que unos 2 mil ¿Con 2 mil? ¡Hombre, güey! Una buena bolsa de Louis Vuitton Te anda costando 4 mil bolas ¿Y las botukis cuánto? Unos 2 mil y algo mínimo ¿Con taxes? Sí, sí Estamos hablando de unos 6, 7 y bolas Sí, amiga ¡Hombre, está bien! ¡Ey! No la limites Déjala Déjala a ella Fernando Vargas Dice Una moto, chine Es que quiere una Suzuki Una 750 Una Honda La que sea Una perra Pero una mil Compra una mil No agarra una 600 Una mil Dice Don Cheto María Cervantes Un viaje a las Maldivas ¡Uy! Por una semana Estoy incluido ¿Dónde en las Maldivas? ¿Dónde están los puercos nadando? Está bien perro ¿No? Estás como en unos bungalows Ah, que son casitas así Pero de hecho ¿Usted fue? ¿Eh? ¿Usted fue? Yo fui a las Malvinas Ay, Argentina Ah, la guerra de las Malvinas Ok, a las Maldivas Ok, está bien Se ve bien Pero mucho enfado allí De hecho dicen que no puedes Creo que ni siquiera puedes hacer tu loquerón Creo que no hay alcohol I think Rigo Padilla Viejón Que el gobierno me dé papeles Fíjate que están Papelucos 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 Ok Joel Chacón Un gimnasio propio Un boring Una troquita Ram Tía Res Adal Espinosa Una troquita Ram Estos son regalos Que nunca nadie nos va a dar En Navidad Dice un compa Que pongo otro viernes Este repetido En su programa Dice porque el viernes pasado Salió una pregunta así Estaba escuchando a mi esposa Que yo quería una compresora De batería Milwaukee Y me la va a comprar de Navidad Dice Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Ah yo no soy de esos De que te compren herramienta Para el jale Para el trabajo Dice Verna Padrón Presuma su teléfono No puedo tomarle una foto A mi propio teléfono No sé No sé cómo decirte Pero es un teléfono negro Con tres cámaras atrás Y un pelo de perro En una cámara Que va a quitar aquí yo Y es No es negro Es como grises ¿No? ¿Qué será? Es negro Y está bien bonito hijo Y puedes hablar Y tomar fotos Tomar muchos retratos Mira este de México Yo para Navidad Quisiera unos ocho mil dólares Para el Coyote Nunca he ido a Estados Unidos Y me gustaría darle Una mejor vida a mi esposa Mira ¿Cómo se llama? Rodolfo Gutiérrez Mira Rodolfo Te tengo una noticia mala Con ocho mil bolas Ni a Tijuana llegas hijo Ahorita el Coyote Anda costando doce bolas Por real Si es que te va bien De dos y bolas En adelante No ocho Está re caro Una casa con un mini cine J López Con tus perras Ok Fíjate que a tener A mí siempre me ha gustado Ese hija ¿Le tenés tu propio cine? Sí No un cine Pero un cuarto así Donde se ve un pantallón Y yo estar ahí Chao Pero fíjate Luego luego digo ¿Por qué tengo yo Que aumentar yo Mi nivel de ocio? Sí ¿Verdad? No pensamos en eso El ocio Güey Ahí estar ahí aplastado ¿Tú crees que yo tuviera un cine? Por eso yo no le da A las salas a la cránea A las salas a la cránea ¿Te imaginas yo con un cine? Con un sillón soti Y un cine No me paran de allí Ni con perro Ladrándome a las patas ¿Vale? Va a querer transmitir Desde la casa Y va a empezar así De su cine Así dos Aquí estamos en el cine Estamos en vivo Y viéndola de Scarface Al mutio Es muy de esas usted La neta Una lipo Por ponerme bien buena A ver si Silvia Ramírez A ver En tu Deja checar Sí, señora Rápida Silvia Ramírez Pues sí puedes mandar No, no Están muy bonitos Silvia Tarjetazo Sí ¿Cuánto cuesta una lipo Estupción? Pues depende De qué tanto Aquí voy a Aquí está bien cara Aquí en Estados Unidos Está muy cariñosa Son unos 22 Catorce y bolas ¿Por qué? Por eso todos se van a operar 15 Qué bien ¿Ferrarica informada? Una formada estás Así deberías estar informada Con las noticias del mundo de hoy En los 15 bolas En México Que unos 3 Pero no Si quieres En dólares En México Con 4.000 Si te anda haciendo Un Mickey Mouse bien Si quieres Una buena 6.000 para arriba Aquí en Estados Unidos Un por ejemplo Para la mujer Un mami makeover Que le corten la panza Le pongan boob Y le hagan lipo Y toda la onda Como unos 24 mil Mínimo Aquí En Estados Unidos En México Se puede hacer todo eso Como unos 7 Con 7.000 dólares Tú un Mickey Mouse De bien a bien De bien a bien ¿Dónde? Y hasta te sobra ¿Ya se está viendo Ferrari? ¿Dónde? ¿Dónde? Las boobies Don Cheto Y todo lo que se le llama Mami makeover Para Navidad María Está bien María Pues te ves muy bien María No te sigo Pero no se te ve Y nada O sea no te sigo Porque no te veo Tus fotos Pero Te ves muy bien Ok Este Una Un Hawái A Hawái con mi familia Chengu González A Hawái con su familia El viejo Hawái Hawái es sobre rey Está bien caro Yo quería ir ahí Porque está lo de Jurassic Park ¿No? Tiene como un parque Ok Y se la vas Mi casa propia Para que cada hijo Tenga su propio cuarto ¡Oh! ¡En tu perro! ¡En tu perro! ¡Déjala! ¡Honjita! Don Cheto Que me quiten Mis lonjitas La verdad Me cuelga mucho Mis lonjitas Mi tememe Se busca patrocinadores Silvia A ver Silvia Oiga las mujeres Están diciendo mucho La cirugía ¿Eh? Sí ¿Verdad? Ya van tres La modernidad ¿Qué guay es no? El número privado De la Ferrari ¡En tu perro! La Ferrari No seas gacha Hay que dejarnos Querer amiga Ahí dice Don Cheto Tres mil dólares Para comprar Regalos a mis hijos Y mis nietos ¡Ay! Isis Ortiz No pues pide cinco mil Hija mejor de una vez Sí para tu regalo También Estamos jugando ¡En tu perro vida! ¡En tu perro vida! Dice Don Cheto Ahí le va El flaco trescientos Está muy buena Dice Yo quiero un par De unos tenis Que se llaman Chicago Off-White Del size 12 Los que ustedes Traían los premios Sí señor Dice Los iba a comprar Y decía Están bien caros Cuestan cuatro mil Quinientos dólares Ah sí viejo Ahora que se murió El que los diseñó Cuestan doce mil ¿Qué le dije? Que todo iba a subir Como espuma ¿Doce mil sus tenis? Todo lo de él Bueno yo no los compré en eso ¿En cuánto los compró Usted si no es indiscriminado? Mire a mí me los regalaron En lugar de vender el celular Traiga sus tenisitos Y vamos a venderlos Y le costaron como mil ochocientos Ya me acordé Vamos vendiéndolo señor Hay que venderlo ¿Cuánto nos va a dar? Mire de ahí sale De ahí sale para los de ustedes ¿Verdad? Mi cover Para que esta se vaya a la Al TV Al TV Al TV Si no compres su Tesla ¿Qué no tienes usted la? Sí por la camioneta Eres muy carrero tú ¿Vale? Sí Bueno si no de para el enganche De la alberca Yo tengo Este no tiene remedio Neta No los voy a invitar a nadar No hay nadie No hay nadie Cuando el hombre No encuentra sentido De la vida Se 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 Enleva con los placeres Jale madre Yo se quiero en el ver Joder Joder Estamos al aire Con Don Cheto Está usted escuchando Lo mejor del show de Don Cheto Lo mejor del show de Don Cheto Mira buenos días Cuídese mucho de los calorones Oiga Ay 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 Hay que cambiar el clima El COVID que están los repuntes Que ya están empezando Otra vez Están los rumores De que por ejemplo Aquí en Los Ángeles Otra vez a lo mejor Regresan la mascarilla Que porque el Omicron anda Anda perro el Omicron Bueno la subvariante pues Pero dicen que esa subvariante Don Cheto además Ya no requiere de que tengas Porque las variantes anteriores Había un periodo como de inmunidad Y que en esta Te puede haber dado el mes pasado Y te puede volver a dar Sin ningún problema Oh me vio en el libro Y de andar encobizado I know Pues por fin que sea Ya está aquí Aunque ya la vi el sábado La vi el sábado I missed you so much You shouldn't be missing Can I give you a hug Te voy a dar un abrazo Ay yo también No, 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 no No, no, no No, 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 Le gustan los chacas No, yo como te vi el sábado No andaría contigo ¿Por qué señor? Este Estaba muy guapa Giselle Muy guapa, por eso Oiga, va a ser como una mujerona así Nada más la voy a quemar yo Eso sí Va a andar de mi mano Va a decir ¿Quién le vio a ese viejo médico? Pues mejor así nada, vale Quiero felicitarlo señor No sabe qué maravilla su canción O su dueto con Gerardo Ortiz La gente estaba muy emocionada En el Microsoft Theater Que estaba ahí festejando El décimo aniversario De la carrera de Gerardo La verdad, un super show Se lo dije al flaquito Se lo dije a Polo Y al mismo Gerardo La verdad es que Muy buena producción La pasamos muy bien Nos trataron increíble Pero usted Cada día me sorprende Yo sé lo gran artista que es Y lo talentoso que es Pero la verdad es que Verlo ahí La entrega de la gente La verdad, muy bien señor Lo felicito Tampoco me lo eleve Gracias Ay, cállate Pero sí ¿Sabe qué? La producción sí está perra No sé si el audio está el mejor Pero la producción que trae Muy buena Está buena Sí vale la pena Muchas gracias Sí, me gusta su cotorreo Lo vi Porque por ejemplo Entraron los demás Pues estuvo Estuvo Emotivo lo de Noel Estuvo bueno Noel estuvo ¿Cómo se llama? El de Tercer Elemento Y la verdad XC Y usted sintió Y sí le echó Sí, sí, sí le echó No, no estuvieron aquí señor Cada quien tuvo su momento Ah, no, tú ven en Xones O sea Ustedes son chupapas Porque de todo te quejas Ustedes son chupapas Ahí se lo reconozco Eh, muchas gracias Tú has te invitado gratis Y en VIP ¿Te quejas de algo siempre? No, todo muy bien Muchas gracias a la producción ¿Y cómo se hace esa producción? Producción Y al Man 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 y a Gerardo Management Cantarme una canción Management Bien bonita Yo me la curaba con el Gerardo Porque Oye, ¿qué? ¿Tú tomaste el video Que subí a la red? Qué bien lo tomaste Señor, pues yo Tomaste Yo fui a ese concierto El sábado a cuidarlo Y a grabarlo ¿Y tú qué ibas? ¿Ese ni era tu jale? No era mi jale señor ¿Quién lo cuidó? Sí, pero yo te tuve que correr Te dije Ya vete a entrar, vale ¿Pero por qué me corrió? Porque nomás Estabas al pie de mí Y me iba yo por una orilla a ensayar Y ahí va la traza de mí Voy a ensayar a tu payán Solo a ver si me sale la canción Vete a sentar ya Tú y yo acá Híjate Le dije yo Ándale No señor, ahí estaba yo Yo no me voy a sentar Hasta que lo vea Y luego ya me fui por una esquina En una orillita Y ahí va Le dije Me voy a echar un pedo Le dije No Y ala hasta que lo corrí Le dije Lo cuida más que su mujer No tiene mujer O yo a la mía Ah no A la mía le va algún fregada Llego y roncando ¿Cómo te pones? Ir a ir al video Que me diera ¿Qué tal me fue? Me dijo Ah No se ve la gente No pues Que nomás soy yo El que está cantando allí Oh Oh Ah Así ya ¿Le valió? Oh Ay, dámela Ya estaba cansada Y si no andaba con su esposa Fíjate que bien Platí con tu Sí Sí lo vi ahí Muy Platicando Fui al baño y regresé Y seguían platicando Ella pues se me acercó Ella sentó Y acercó Su silla muy honesto a mí Y empezó a platicar Todo Ay Ah que bueno ¿No le dio quejas? No Dice que al principio Si le daba como mucha Coraje Y que le dijéramos cosas Chino Y ahorita ya está Dígale más No pues es nomás Estás cotorreando allí Y se me acercaba más Y yo así como Wow Dije algo que me quieras decir Y me dijo Sí señor Muchas gracias ¿Por qué? Porque mi esposo Cambia mucho Desde que está con usted Dice Ah muchas gracias Qué bueno Ah ¿Cuándo güey es? No me dijo Chichín es que no lo inventa ¿Qué güey se ha cambiado? Ah Te grano me dijo eso Vale Yo platicé con ella Mucho rato Sí me di cuenta Pero en buen plan Pues Ahí es un viejito indefenso Porque le va a hacer a la güera Yo nomás espero ver Hay una alberca ahí Unos tres días seguro No 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 Yo no le hago nada a la güera En el En el hueso Bueno pues mucho gusto A la gente que fue Y que me vio allí Y el video está en Instagram Y tal Y el rock Este Oye los ganadores El que vino de Texas Que vino el ganador Gustoso vale Y su mujer Lloró Sí Y yo del gusto Sí Lo estoy quemando aquí al circo No Es que se tomó con nosotros Primero foto con los tres Luego lo bajamos Para que se tomara foto con usted Y luego se entró con Gerardo Ajá Entonces estaba bien contento Sí Estaba bien perrón Estuvo muy chido Esa dinámica que hicimos La neta Ándale Pues ya Ya si hicieron algún disfigur Pues eso no representa La verdad Yo ya después no lo peleé Porque yo andaba Como la mamá de la quinceañera Cuidándolo usted Pero Sí verdad Pero siempre eres así En premios de la radio También es lo mismo No debería Yo me sé valer por miso No señor No Ahí Ahí yo estaba para cuidarlo Pero no necesita Ridículo Ya está Él es una estrella Que tú no seas No significa que él no necesite No no soy Soy un probi perro Que se leo de la neblina Dijo Acui Si usted se dio cuenta Todos los grupos Iban con un entorranche De más grande De los que entraron al escenario Por lo menos que Ahí tuvieran a la más perra Yo solapa ahí No 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 ya ve Ahí va Y no ¿Cuánto tiempo? No no seas así Pero me porté bien con ellos también Muy bien Pues gracias Los quiero mucho I love him Don Cheto Al aire Está usted escuchando Lo mejor del show de Don Cheto Do you remember Señores estamos a la Y Al aire Al aire ¿Puedo mandar un saludo? No No Ah como bueno Mira Fíjate lo que me dijo Isabela Me dijo Isabela Don Cheto me decepcionó Cuando dijo ¿Para qué me piden consejos a mí? Usted es un hombre sabio Y tiene un buen entendimiento Para ciertas cosas Buen Nunca diga Que por qué le piden consejos Ay no Ay tan chula que eres Isabela No le digas Porque lo vas a volar Ok Ahí les va Les voy a leer tal cual Ok Ok Se lo leo o se los explico Porque si lo leo Siento que me voy a chinar Y voy a dar vueltas Ahí les va Esta muchacha Ya tenía rato soltera Y ella estaba bien soltera Venía de una relación O funcionó Lo que sea Ajá Entonces después conoció Después de años de soltería Vamos a poner que cinco años Cuatro años Cinco años Conoció a un vato Que empezó ahí Como jugando al amor Jugando Saliendo con él Y bolas Jugando se enamoró Como dice el conjunto primavera Entonces ahorita Ya está muy ilusionada Y todo va viento en popa Ya están pensando los dos El amor Nos juntamos Ay que bonito Pero hay una cosa Que le está haciendo ruido Y ella dijo En el mensaje Tal cual No quiero hacer nada Porque siento que Lo que quiero hacer Es muy tóxico Y no quiero Ser esa persona Ni asustar al amigo Ajá Lo que a ella le hace ruido El único El único pelito En la sopa O el único granito negro En el arroz Es que él Se da likes Con la ex Pero él le da likes También Se dan likes Ella le da like A la foto de él La ex Y a la vez Si le da like A la foto de ella Se siguen en Instagram Entonces ella dice Si le reclamo Me veré así Como muy tóxica Sí Porque es ahí Por termino Ahorita yo le doy Mi Ahorita yo le digo Pido la opinión Esta joven Te voy a leer Lo último Le da a su foto Y todo ese rollo Y no me gusta Pero no sé Si está mal Por mis inseguridades Y por esas inseguridades Decirle que no se enoje Y yo deje de ir A la persona Que ahorita Creo que es la persona Correcta Y todo por mis inseguridades De no aceptar Que quedaron como amigos Y ya No sé qué hacer Le pregunto a usted Porque usted es muy sabio Ay gracias No soy sabio Pero muchas gracias ¿Qué piensa usted? Entonces ya lo traje yo aquí A eso Ok ¿Puedo decir algo? Primero que vaya El señor es ahí Porque él levantó la mano Primero Anda A ver Todo esto Quedó claro ¿Verdad? Ella anda bien Con el vato Anda enamorada Ilusionada Todo chido ¿Verdad? Pero el vato Con su ex De hace muchos años Only two, cuatro Se siguen dando likes Y se siguen siguiendo En las redes Y ella A ella no le gusta Y no quiere ser tóxica De hacerle un pancho Pero no es tóxico eso Why not A ver A mí Gracias ¿Quién es A mí? Mi amiga Amiga Ami Sí, claro Es que sí Yo le puedo decir Befa Pero como no es mi Befa Mi única Befa Es Giselle Entonces Ami A ver Demi te dio something Honey, Bubu No, por eso le digo Ami Ami, amiga Por ejemplo A ti te dice Mifu Sí Mifu Mifunda Correcto Correcto Mifu Giselle, él me dice Mina ¿Cómo? Mina Mina de sabiduría No, yo le digo Don Cheto Mifu 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 A ver, pues ya Mifu Yo le digo Mico ¿Cómo? Mico Mico Ay, Don Cheto Mi compañera de trabajo Ah, ok ¿Y a mí cómo me dice? Dígame, dígame Dígame, dígame Dígame, dígame ¿Cómo me dice? Mijo Mijo Porque si mi hijo no más Como mi hijo Adelante ahí Apacheto Apacheto Ay, no me verás Oiga Ami, te voy a decir algo Let's be clear Crystal clear Si tú hablas Y tienes una conversación Con tu novio De que deje de seguir Hablar Textear O cualquier cosa Que tenga que ver con su ex Ya está siendo tóxica ¿Por qué? Porque esa decisión Absolutamente De él Con quien habla Con quien se relaciona Con quien interactúa Eso por un lado Si vas a ser tóxica Si lo hablas Pero ¿Cuál es mi recomendación? Mi punto de vista Es En algún momento Con una claridad Y en un lugar neutro Donde no te metas En un rollo Intenso Ni enojada Hables con él Y le digas Solamente te quiero preguntar Algo que me ha estado Molestando a mí Quizá yo soy el problema Porque no sé Pero me hace sentir Que Algo está pasando ¿Por qué te sigues siguiendo Con tu ex Y por qué se dan likes? Porque hasta este momento Señor Hasta este momento Hoy En 2022 El dar un like Es decir Voy a querer No Sí, discúlpeme Sí, es cierto Aquí sigo Por si las dudas Usted no sabe Cuáles son las cosas De las redes sociales Pero si Giselle sube una foto Y un vato Le pone foto En su foto Es que va a querer Yo le di like A Franco Es Camilla ¿Quiere decir Que quiero ir? ¿Qué obole? No Puede ser Entre compas Puede ser un rollo De ahí estamos Compa Te apoyamos Ahí estamos Dándole respaldo La chupita Acaba de subir Una foto Con Lele Ponce Le voy a dar like ¿Quiere decir Que quiero ir con Liliana? No Quiere decir Que es su compañera Es su amiga Y le está respaldando En su trabajo Pero Hay niveles Exactamente Yo digo Don Cheto Que si tú no tienes hijos Un like a Palmira Pérez Toma baby Ese sí tiene Si tú no tienes hijos Con tu ex No hay razón Ni manera Por qué estarle dando Like Ni tener ningún tipo De contacto No significa Si tú no tienes hijos Con tu ex No necesitas tener Ningún tipo De asociación Contacto O amistad Con tu ex Puedes dejar Las cosas chidas No los tienes que odiar Es más Todavía ni siquiera Los puedes seguir Pero estarle dando Like Just too much Es como que todavía Te importa lo que están haciendo Allá veo Una señora Aplaudiendo Las gradas Número Señora Adelante Pájale micrófono A la señora Aquí estamos De las gradas ¿Cómo se llama señora? Yo estoy de acuerdo ¿Cómo se llama? Dije Señora Entra el juego De la moto Mami De acuerdo con Giselle Plus Creo que nuestra amiga Si tiene que hablarlo Con su novio Si algo te molesta Talk Dile Si él no para De darle likes Girl Move on Move on Es que Porque te está faltando Respeto A mí me gustó Lo que dijo Giselle De sobre Si no tienen hijos ¿Para qué andan ahí? No hay ninguna razón Y se lo digo honestamente De todo corazón No tienes que odiar A tu ex O sea No tienes que dejar La cosa tensa En nada Por el estilo Pero yo digo Que por respeto A tu pareja actual ¿Qué perras Le tienes que estar Dando like a tu ex Y tu ex También dándote like A ti es porque También le gusta el pex A mí me da Me da La impresión De que tú Le das like A tu ex Le voy a decir algo Novios Novios Porque bueno Si estamos hablando De gente con la que Tuve saliditas de meses No acabamos No acabamos Pero tengo tres ex Formales Tres ex formales Con los que duré años Y con los tres viví Con los tres ¿Viví ti? Sí Espérate Espérate Has vivido tú ya Con alguien así Compartiendo Con tres Compartiendo cama Mesa Y hasta el Sí marido Marido Hasta el rastrillo Sí Bueno Promiscua De esos tres Don Cheto Con el dos Y con el tres Con Andrew Que está en Inglaterra Y con Juan Pablo Que está en Ciudad de México Me llevo Increíble Andrew se casó Con su Además con su tocayo Que también es Andrew Y fui a la boda De los dos Fui con mi mamá A presentárselo A su nuevo novio Me llevo súper bien Con ellos Y tenemos una muy buena relación Con Juan Pablo Que es uno de los editores De TV Notas Me llevo increíble Tenemos una relación Increíble De hecho Gisela Ahora que había ido A Ciudad de México Conmigo Se lo presenté Y no hay absolutamente Nada Nada Más que un buen recuerdo Mucho cariño Porque vivimos muchas cosas juntos Y él tiene su vida Y yo tengo la mía Tenemos una relación Absolutamente sana Y el punto es Si hay algo allí Si hay algo allí No hay nada O sea que le puedes dar like O no No Me parece que si se puede tener Una relación sana Amistosa y cordial Con tu ex Pero es que O sea imagínate Si es una persona Con la que estuviste Íntimamente Yo como tu nueva pareja No me va a gustar De que le estés dando like A una persona Con la que ya tuviste relaciones Y yo estar enterada de eso Y que a lo mejor Hasta ya conoció tu familia Y que tú todavía le des like Y a esa persona viceversa O sea Se me hace como Que das un mensaje ahí Incorrecto Si como siento que todavía quiero Vamos a oír al chino Adelante chino Pues mire Gracias Bueno Seguiendo con la gente Que quiere opinar sobre el tema Que gacho No es que Se oye muy bonito las palabras Se oye muy bonito decir Ay no va a pasar nada Ay que tiene Pero si Pero la neta es que ya en la realidad Si te cala En la realidad Si vas a tener dudas Yo puedo decir No hombre Que la güera me ensajeé No yo estoy seguro de mi No No pasa nada Pero cuando empieces a ver los likes Si te va a calar Mira este vato comenta Don Cheto Siempre juzgan a la gente Y de insegura Porque la mujer Está juzgando de insegura Que se lo diga ahorita Y se lo haga saber ahorita Claro Es mejor Y no cuando ya está enredada En la relación de años O de meses Es más difícil desde ahorita Poner límites Y arreglar el pedo Más fácil desde ahorita Y no se guarde nada Eso es cierto vale Uno se guarda bien mucho Cuando andan uno de novio Claro Y a la hora del matrimonio Empieza a salir todo de la cochenda Exacto ¿Qué más? Pero creo que también Yo estoy en el 50-50 De que Si te va a calar Pero creo que si puedes tener Una buena relación Con alguien que ya es tu ex Que ya no tiene nada que ver Pero es que no te está diciendo Que se hacen enemigos Pero cuál es la necesidad De estarle dando like Ahí te va una piorcita Piorcita Don Cheto Parece que está hablando de mí Yo estoy en la misma situación Mi pareja tiene a su ex en Facebook Se dan like todo el tiempo A todo lo que ponen Y ellos todavía no borran las fotos Donde están juntos Ella como estuvo casada con él Se sigue apellidando igual Cuando él se tiene que ir a cortar el pelo Va a cortarse el pelo con ella Porque ella corta el pelo Y a mí se me dan bien hartos celos Pero respeto eso Pero sí me da mucha incomodidad ¿Pero tienen hijos? Más que en Facebook Ella todavía tenga las fotos de él Y él todavía tenga fotos con ella Y no Ahí todavía está llegándole Si todavía tiene fotos con su ex Es porque todavía hay algo I'm sorry girl Pero a ver Pero a ver Ahora vamos aquí contigo Pero si tienen hijos en común Tú dijiste Por eso es lo que estoy preguntando Pero aún así Yo pienso que en las redes sociales Si ya estás divorciado Ya tuviste hijos y todo eso No hay necesidad de tener ahí todavía Si se me la corta el pelo Y nos divorciamos Yo sí le voy a caer ahí Sí, claro ¿No ves la película de Frida Kahlo Cuando ya se habían separado Diego Rivera y Frida Kahlo Que la ex todavía vivía En el departamento de arriba Y subía el todo O sea, los jueves A comer mole Porque lo hacía buenísimo Uy no, chiquita Baigón verde Ahí sí no Sí Vivir en el mismo lugar Y ir con tu ex Para que te cocine O te corte el pelo A ver, ahí te va Ahí te va a decir Yo soy tu esposo Ay, chiquito Ya quisiera Ay, 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 por fin Amá, por fin cayó No Amá, por fin cayó Amá, por fin cayó Ahí te va Yo soy tu esposo Soy mecánico Nos peleamos Nos divorciamos Tenemos dos hijos El pequeño El pequeño Elvin Y el pequeño Saif 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 ¿Verdad? Por cierto, tengo que hablar De nuestro hijo Saif ¿Por qué? Ay, porque Hay algo Ahí te va Pinta por otra cosa Ahí te va Se te descompone el carro No No me vas a hablar Eh, hola Hola, eh Aniceto ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Fíjate que el carro Me está como haciendo Mucho chucu chucu ¿Chucu qué? Lo que quiero hacerte Y yo, baby No, no, no Espérate, espérate No, no, espérate No, no, pues No, no No, perdón Perdón Chucu chucu ¿Qué chucu chucu? A ver, tráemelo Pa' ver, pues Sí te voy a hacer El paricutín Yo ¿Cómo, güey? No El ex está en el pasado Por algo Y por más se te frunza Cualquier cosa Tú no tienes que tener Ningún contacto Con esa persona Es que ya lo llevé Otros mecánicos Y me quieren cobrar 1200 No, no, tráelo pa' acá Yo te lo reviso Y no hablo del carro Ah Ese es el problema Si me lo llevabas o no Si no estoy con una pareja Sí Pero si tengo una pareja No, don Cheto No le estás dando su lugar Y ahí es el problema Que ellos lo vean normal Ay, ya se perdió chicali Oh, sí Para que llegues ahí Y yo cuando llegue Ya que llegue Giselle Ya, ya llegaste A ver, vete Abriendo el cofre ¡Ay, señor! Deja checar Cómo andas del aceite Porque a lo mejor Por ahí viene el ruido Ah, por ahí truena Estoy sintiendo aquí Mira nomás Ya hace falta Así que sí Deja la transmisión Cómo anda la transmisión A ver, enseña las flechas Está muy gastada de las llantas Estamos al aire Éntale ¡Buenos días, don Cheto! ¡No, don Cheto, la gente! Estúpida Ya se le acabó el rollo Todavía se me desconectó No, Ferrari Pero, o sea, hija O sea, no tienes que hablarme a mí Tienes que hablarle a la gente Buenos días, familia Soy la Ferrari Estamos en Don Cheto Alaygras Venga, tres, dos, pasos ¡Jálese! Soy la chica Ferrari Aquí en el show de Don Cheto ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Se te acabó el video? Bien, bien, Ferrari Muy bien, ¿eh? ¡Muy bien, señor! Dejé hasta el teléfono No, sí, está bien Está bien la Ferrari Está bien, Borrari Venga, y por tercera vez Mi cuarenta y cinco No, ya no Mi cuarenta y cinco ya no Una de rebelde Sálvame del olvido Bueno, señores Buenos días ¿Cómo estamos? Dejí yo salvarlos a ustedes De la voz de la Ferrari Estamos, todo el mundo aquí juntos Este, disfrutando de un día muy bonito Oiga, este, Shafai, felicidades por la película esta que se llama Finlandia Finlandia Que saliste de Mushi ¿Es Oaxaca? Sí, Oaxaca ¿Qué son los Mushi, hija, hijo? Señor, es un tercer sexo Sexo considerado en Oaxaca como una bendición O en serio En algún momento Sí, pero realmente la película justamente habla de eso Que aunque para muchos pareciera que es aceptado Y que todo mundo los tiene considerados como hasta semidioses Dentro de las familias A veces hay conflictos y problemas de no aceptación y de rechazo Y también de verlo como algo negativo Entonces, habla de eso, todo lo que sufren las Mushi Usted sabe que una Mushi no puede tener una relación sentimental Tienen relaciones sexuales Pero su trabajo y su función es cuidar a los papás hasta que se mueran O sea, nacieron para dedicarse a cuidar a los papás Para coser, para cocinar, para barrer, para trapear O sea, para eso nacieron los Mushi Y son muchos Y afortunadamente la verdad es que Algo que me decía el director Me dice Tu personaje es el único Mushi feliz de la película Ay, ojalá lo trajeras a la vida real Entonces, la verdad está muy bonito Está súper cortito Está súper cortito Yo creo que aparezco como tres minutos máximo de la película Pero está muy bonito Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti Digo, muy orgulloso de ti Por que sea Sé que te gusta mucho Te gusta mucho El Mushi El Mushi Te gusta, encanta La pitoniza La cara Digo, la escena El escenario Pues la cámara La cámara Te gusta mucho la cámara Y que lo hagas Lo haces muy bien Víctor, foto Y obviamente Mucha raza Pues te va a decir cosas Pero no caigas en eso Por ejemplo Hay alguien aquí Que ahorita que saliste al baño Me enseñó tu foto Y dijo algunas palabras ¿Qué dijo? Dijo alguien No voy a decir que en edad Pero alguien de este grupo dijo Pero ya Yo no quiero decir que en jueves O sea Salió Salió un vecino de mujeres ¿En qué actuó? O sea, me explico ¿Qué le dirías a toda esa persona? No quiero decir el nombre Pues que yo no me visto de mujer Ni hago de mujer en la vida real Entonces sí es una actuación Los críticas Se toman como son dichas Y basadas en lo que hace la gente Mire, yo no recibo Las llamadas críticas constructivas De quien no ha construido ni madres Nomás lo voy a decir Esto fue fuerte Ese punch que acabo de darte Así que nada más le voy a decir algo Dígale a esa persona Que me criticó Mientras yo fui al baño Que él Rogó por estar en una obra Donde me dio un beso En el escenario ¡Oh! ¡En exclusiva! Nomás le voy a decir así ¡Sí se han besado! A ver, chino Nomás lo voy a decir así ¡Sí! No, a mí no me quedó el saco ¿Y se besatis con él en una obra? No, a ver Para empezar Yo no rogué Así que por ahí Por eso que no me identifiqué Ok Pero el beso sí fue cierto El beso ¿Qué? Existió el beso Te besaste con Zahí Como actor profesional ¡Ay! ¿Cuál actor profesional? Mis güey ¡Ay! Perdón ¿Me va a dejar hablar? Como actor profesional Que soy Yo Funquí Hice mi papel ¿Eso es su papel? Hice mi papel Estoy de acuerdo Pero besaste a otro hombre Y tú diario estás ahí criticando O sea Entonces ahí sí Ahí fue ¿Es uno como actor? Sí, ni qué Si el papel dice Ni modo Es como yo cuando salía en la de Con este con Omar Chaparro Sí La hice de un viejito Que no sabía nada Sí Pero es que ahí fue la Otro Otro que le acabó Otro que se hace Uy, qué difícil A ver, a ver A ver Nomás te voy a ¿Estás seguro que tú? Le quiero dar una cátedra A ver Al señor que anda criticando Si usted es una persona En la vida real Don Cheto Don Cheto Don Cheto Es un viejito Sí De 70 años No lo van a contratar De una persona de 20 Sí, Don Cheto O sea Te van a contratar Para un personaje Que tus características físicas Tengan que ver O sea que nunca la haré Yo de Harry Potter No van a contratar A Yalitza París Para hacer a la princesa Diana O sea que esa es una estupidez You know why you're right Pero yo sé que era ser Harry Potter ¿Para qué? Salí de Harry Potter Tira ahí con mi sombrito Y bigote Pero Harry Potter Es un chamaquito Por favor Señor Lo bueno que lo reconoce Ok ¿Con qué vamos? La Ferrari Si fuera actriz ¿De qué sería? Ah la Ferrari Pues así como ella Así basándonos A su forma De como ella actúa La haría bien así Como una maceta En un corredor Allí nomás Una planta Ahí parada Parada Que no hablara No la Ferrari Sí puedes actuar Tú tú puedes actuar ¿Verdad Ferrari? Eres buena para los sonidos ¿Eh? No sí para los sonidos Por ejemplo Guachira Un carro frenando Está muy bonito ¿Podemos hacer una escena Donde tú hagas los sonidos Ferrari Sí señor Ahí te va Fuera Tú me vas siguiendo ¿Ok? Yo te voy diciendo Ok Era una noche lluviosa El viento se escuchaba Los truenos Los truenos Y cuetes Está bien Los perros Escuchaban ladrar Eran bravos Los güey Ladraban re feo Por allá Solló un burro Rebusnar A lo lejos Era un burro pato Era un burro pato De pronto En la inmensidad De la noche Se escuchó Una camioneta Que venía Por el camino Allá a lo lejos Era una camioneta Que nadaba Era acuática O la güey Porque se veía Como agua De repente Un grito desgarrador Se escuchó En una de las chozas Era una mujer Que estaba pidiendo Auxilio ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Solamente Y le contestó El mugir De una vaca Era burro Creo que era burro Me equivoqué Don Cheto Al aire Está usted escuchando Lo mejor del show De Don Cheto Remember me ¡Sí! ¡Señores! ¡Familia! ¿Cómo andamos? Bien Don Cheto ¡Qué bueno! Al puro millonzón Al puro trillonzón Oigan Este pues Este Salud A nuestra amiga Que nos trajo donas Se llama Denise Nos trajo donas Muy poquitas Muy poquitas Pues espera Pues poquitas Luego Luego Señores Vamos al segmento Favorito De Zahí García Solís Que es el Metasegmento ¿Y por qué favorito A mí a ver? Porque no te gusta el nombre Y a mí me encanta el nombre Señores A mí no me gusta el Metasegmento Metasegmento Porque es un segmento Dentro de un segmento Más allá De un segmento Ahí es una méndiga palabra Tampoco le haga tanto Es más Es un segmento Más allá Más allá Más allá De un segmento Platica de la gente Que es ese gran segmento Ok El segmento consiste En lo siguiente Porque es como un reto A la gente No No Yo digo una palabra Y usted nos cuente Una historia Donde el El actor principal El personaje principal Sea esa palabra Y hemos tenido Muy buenas historias Y la palabra de hoy Es muy fácil Para que usted nos cuente Una historia Que gira alrededor De esa palabra Y la palabra es Tacaño Tacaño Entonces usted Yo le digo La palabra tacaño Y usted nos cuenta Con nos comparte A nosotros Una historia Que tenga que ver Con un Tacaño Tacaño O tacaña O un codo pues Codo Codísimo No se ha fijado usted Que hay un común Denominador De los codos Antes de que la gente Nos llame Contarnos su historia Los codos Los gente Tacaña Tiene mucho Siempre Siempre está pensando En el dinero Pero ahí le va Lo más raro De la cosa Que usted a lo mejor Nunca había pensado ¿Para qué quiere dinero Un tacaño Si no lo gasta? Correcto Nunca se ha puesto A pensar Que el tacaño Es muy dinerero Y luego dices tú ¿Y para qué lo quiere? Si no lo gasta No lo disfruta ¿Para qué quiere más dinero? ¿Por qué siempre Están pensando En hacer dinero? Si no lo gasta ¿A que no tiene sentido? Correcto Bueno La palabra del metasegmento Es tacaño Cuénteme una historia Donde la palabra Tacaño Sea el Personaje principal De seguro Que usted conoce Un tacaño Y nos tiene Historias increíbles Sobre tacaños Números en cabina Mi querido Chino 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Piense en el más tacaño De su familia Si no se le viene Nadie a la mente Es que usted Es el más tacaño De su familia Saludos a mi Carlos Tomás Ay ya dije Entonces aquí Se presta mucho Para que me cuente Historias del tipo No hombre Fulano es tan tacaño Una vez había Una persona tan tacaña Que esto y la otra Tacaño agarrao Como usted le quiera decir ¿No? Y así está la situación Híjole Palabra tacaño Piensen en tantito Ponte una canción Ferrari Para que la gente Le piense tantito Este La palabra tacaño De nuestro metasegmento Regresamos Con las llamadas telefónicas Una vez más Los números chinos 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Don Cheto al aire Vámonos señores Estamos al aire El metasegmento Del día de hoy Yo les digo una palabra Y usted me cuenta Una historia Que tenga que ver Con esa palabra La palabra de hoy Es Giselle Tacaño Tacaño Cuénteme una historia De un tacaño Ahí le va la primera Dice Don Cheto Ahí le va Una vez Mi cuñao Hizo una Una fiesta De cumpleaños Para su hermano Entonces En un momento De la fiesta Mi cuñao dijo Páguenme la mitad Del pastel Y nos cobró La mitad Del pastel Porque dijo Que era justo Que si comimos pastel Le diéramos la mitad De lo que le costó O sea Nos cobró La rebanada De pastel Que nos comimos No es cierto That's That's wrong Oye En que momento Tacañes Hija de la tiznada Como voy a llegar Yo con un pastel Para un cumplimiento Años de mi carnal Y luego cobrales Los que se comien La rebanada Los que comieron Que vergüenza Don Cheto No manches Oye Este es tacaño Ese amigo Tengo una acá Que mandaron Dice Escuche Don Cheto Si hablamos de tacañes Mi abuelo El viejo Negó a su propia mamá Para no pagar el hospital Y eso que es cacique Tiene un chorro de billetes Dice Tiene tantas historias Que si tú le pedías Un Un Ray T Dice Un Ray Dice Te cobraba Porque él decía Que se gastaban Sus frenos Sus llantas Y su gasolina Se gastaban Los frenos Y él Le cobraba A sus hermanos Alguien A toda gente Que él Si tú te subías Te cobraba Yo tengo una historia De un tacaño Que se les voy a topar A todos Este vato Conocido Yo lo conocí Le cobraba A su esposa Por cuidarle Los niños ¿Qué? No es cierto Sus propios hijos No wey Sus propios hijos Y es paisano Toyo Ferrari A su esposa El vato estaba Sin trabajar La vieja Lo mantenía Y cuando se quedaba A cuidar a los niños En vacaciones Él le cobraba A su ruca Lo de una babysitter No No Te lo juro Te lo juro Por mis hijos ¿Y sigue con ella? Tengo muchos años Que no sé de ellos Pero te lo juro Por mis hijos Ay no que jodas Es perra esa Don huevo Sí Y era tacañísimo Ese amigo Pero una cosa Exageradamente Tacaño Y en un momento De su vida Hizo eso Con su ruca Le cobraba A su propia esposa Por cuidar Sus propios hijos De él No eran hijos De otro Eran de él Señor Imagínese que una amiga Nos iba a presentar A su nuevo novio Que era chef Nos habló maravillas De él Un restaurante Que tenía El famoso chef Una cosa de que casi Potentado millonario El fulano Pues llegamos a la cena Y un bistec Un bistec Porque todavía En esa época Yo todavía comía carne No lo partió en dos Que porque ya era Muy noche Para comer tanto Dueño de un restaurante Millonario Y en la cena Donde íbamos Vamos a conocerlo La llenaran Yo llegué a hacer Una vez eso ¿Qué? Yo sí Aquí me ofendí Pero a la vez agradezco ¿Qué? El tip El tip Regresamos señores Después del corte comercial Más llamadas Más mensajes En Instagram Don Cheto Alegre La palabra de hoy La palabra de hoy es Tacaño Cuénteme una historia De alguien Tacaño Don Cheto Don Cheto Estás escuchando Lo menos piratón Del show El show de Don Cheto Señores Mana para la casa Y tú Dile a esa persona Que te lo mandó Te digo Yo no digas el nombre Si no quiere No ¿En dónde entra ahí El hijo y los hijos De decir Ey jefe Tú ves el rollo Jefe Tú ves ¿Cómo le va a cobrar A mi jefa Por la Hombre Aunque no lo crea Don Cheto Le cuento mi experiencia Propia de una amiga De otra amiga Que conozco A ver De una amiga 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 Que soy yo A ver Siempre cuando la mujer Dice una amiga Es ella Adelante Giselle Este Pues hace cuenta Que mi amiga Mi amiga estaba En una relación Con un güey Y la hacía en cargo No sé De que Oye No me podrías ir a comprar Tal cosa O no sé Ya que andas en la tienda Me traes Ajá Tal cosa Y así Pues el güey Era capaz de cobrarle Esos 20 dólares extras O 30 dólares extras Que se gastaba en ella Y le decía Ah no se te olvide Pasarme por Venmo Lo tuyo A ver ahí te va Yo soy tu novio Giselle Y yo te Y yo te Y yo te digo Oh aquí ando en la Walmart Y tú me dices Ah ya que andas en la Walmart Me puedes comprar unos Wipies para la cara Eh Y yo te los compraba Y lo te decía Fueron 13 dólares Me los mandas Por favor Sí Y luego Y luego le recordaba Hores después Para que no se le pasara Que esos 20 dólares Les tenía que pagar Por Venmo Oh hell no Y cuánto duraste con él Giselle Ah no Fue una amiga Así 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 Vamos a las líneas telefónicas Señores Este Estupida Están contestando Las teléfonos Les pido a los Nuestros operadores Que les pregunten Cuál es la situación Del codo Porque luego Me pone aquí Mi primo es bien codo Mi primo Pero que nos digan Más o menos De qué se trata Este Vamos con Jairo Línea número uno Buenos días amigo Jairo Viejo Saludos Saludos Sí Siempre que hacemos Unas carnitas En la cantón Siempre trae Eso sí Pero se lo lleva Para atrás Y se lleva De más De lo que trajo O sea Él lleva Lleva algo Y luego Él se lo Si no se acaba Él se lo vuelve A llevar Para su casa Sí Pero la cosa Es que no se lo lleva Al último Sino que se lo lleva Cuando todo el mundo Todavía está comiendo Y luego Ey Ey ¿Y qué pasó Con las costillas? ¿Qué pasó Con la carne? No pues Y no es un plato Es una charola O sea Yo voy a hacer Una carne asada Yo llevo la carne No yo le digo Voy a hacer una carne asada Don Chito Vengas a la casa Y usted lleva Los frijoles puercos Ajá Y usted se va a ir A las ocho Y todavía hay gente Comiendo Pero usted agarra Su olla De los frijoles Que sobraron Y se los lleva A poco Hay gente así Vale Tengo una que me mandaron Dice Esto me lo Me lo mandó Ulises Dice Yo tengo una buena mía Dice Mi abuelita Nos invitó un día A desayunar menudo A su casa Y fui con mi mamá Y cuando terminamos Nos cobró El plato de menudo Y el refresco Pero para ponerle La cereza Al pastel Cada vez que tiene Su cumpleaños También cobra La comida O sea Te invita a comer Hace fiestas O lo que sea Y te cobra El plato Que te sirve Pues No hombre Vale No puedo creer Lo que están oyendo Mis ojos Dice Pues no Fernando Fernando dice Don Cheto Una vez Yo fui Fuimos en un Double Day Con un vato Que era amigo mío De Michoacán Que yo ya sabía Que era medio tacaño Me daba la impresión Yo fui con mi morra Él con la de él Y cuando llegamos A los tacos Él pidió tres Y la morra Pidió siete Cuando el taquero Nos dio la cuenta El vato El taquero El vato Taquero Le dijo Son diez tacos Mi compa Y él dijo No 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 Yo nomás me cobré tres Ella cobra Y los otros siete La morra Se puso colorada Y lo mandó A la fregada Que bueno O sea El vato La llevó a los tacos Y él nomás Pagó sus tres Y ella Que pagara los siete Oiga Don Cheto Se consideraría tacaño Ya que entramos en eso Alguien que deja Por ejemplo En la primera cita Que la morra Pague la mitad Eso es de tacaño Se puede considerar A mí A mí Que digan misa A mí El vato Tiene que pagar Que digan misa Ya después En confianza Si ya te toca pagar Si ya es diferente Pero ya tiene que haber confianza Al principio no Yo creo que Como lo educan a uno Por caballerosita Don Cheto No diga mi nombre Porque me están oyendo Mis primos Pero mire Yo tenía un tío Que era bien tacaño Nunca compraba ropa Le conocí toda mi vida En las mismas garras Y el vato Tenía dinero Cuando llegó el coronavirus Le dio coronavirus Y se murió Mi tía Que era su esposa Se quedó con el dinero Y lo primero que hizo Es comprar su troca nueva Y anda hasta con novio Y gastándose el dinero Que el difunto tacaño dejó Ándale Eso Ahí está Para los tacaños Ahí nomás Como quiera que sea Dice acá Paloma El esposo El esposo de mi prima Compraba leche Para su hija Y la rebajaba Con agua Para no gastar No es cierto No es cierto Le tenía que Le dice Le tenía que ajustar El galón de leche Para dos semanas Oh No Como Si la rebajaba Compraba su galón de leche Pero para que durara Dos semanas en la casa La rebajaba con agua Y les tenía que durar Dos semanas en la casa El galón Yo una vez Conocí a una persona De familiar mío Que Que les Cuando Tenían bien hartos hijos Aparte eran varios En la casa Y ella Guardaba el papel Del baño Y entonces Los hijos Y las hijas Tenían que ir con ella Amá voy a Voy a hacer del baño Del uno Del dos Del uno Y le daba Dos cuadritos No Del dos Tres cuadritos Oh my god Si Eso es demasiado Por esta No Si tenían que ir con ella A tocar la puerta Del cuarto Amá voy al baño Y así A la hora que fuera No No puedo creer Dice Don Cheto No diga mi nombre Mi papá es millonario Y él siempre ha preferido Invertir Su dinero Que en gastar Incluso en nosotros Yo ya soy Como usted puede ver Un hombre grande Pero una vez Mi morro Que ya está grandecito Y que sabe Que su abuelo Es bien tacaño Le dijo un día A mi hijo Abuelo ¿Por qué tú eres así Tan medido? Y él le dijo Es que para mí Esto es un juego Y gana El que tenga más Cuando se muera No es cierto O sea El vato cree Que es un juego El tacaño Y que él Va a ganar el juego Cuando se muera Si es el que más tiene Y cuando se muera ¿Para qué perras? ¿Pero quién se va a quedar Ese dinero? ¿Qué va a hacer Con esa feria tú? Pues sí Ya ganaste Pues ya estás bien enterrado Con ese dinero ¿Dónde te lo vas a llevar? Mire Mi escuñado Don Cheto Digo el nombre Mi escuñado Le cobra a mi hermana Por llevar a sus hijos A la escuela No es cierto Le cobra 500 Al mes de pensión Y ahora nomás Le da 300 ¿Por qué? Porque el señor Le está cobrando 200 Por él llevar A los niños A la escuela A sus propios hijos Qué vergüenza Qué vergüenza De no creer Si estas cosas Hombre Leti Yo tenía una amiga Que su abuela No dejaba Que le bajaran al toilet En todo el día Hasta la noche Para no gastar agua Te la mato Dice este vato Que él tenía su grabadora Y que su papá Le cortó El cable de la grabadora Y le dijo Yo apago la luz Y me sale muy cara Si quieres oír tu música Cómprale pilas A la grabadora Don Cheto Al aire Está usted escuchando Lo mejor del show De Don Cheto La alegría De la música mexicana El Grupo Firme Que nunca me habían visitado Este programa Porque Dicían ¿Cómo güey? No A nosotros no Llegó nunca la invitación No Es que la neta Dije No Andan del tingo al tango Y que hayan aceptado El día de hoy Pues engalanan El programa Porque Andan en bombiza Pues Edwin Todos muchachos Todos bienvenidos Cristian, Edwin Joaquín, Dylan Vito, Oscar Todo el mundo Bienvenidos Es que no se sabe Sus nombres A estas alturas Del partido Mi mamá Mi mamá Mi mamá De repente pasa lista Hasta con los sobrinos Edwin Sergio Yaré Tú Aboso Ven para acá Si Si suele pasar Pues no Pues Donde quiera Que andan El otro día Yo tengo una situación De que me emociona Mucho a mí Como ver triunfar A A la raza Fuera de México Y el otro día Que estuvieron Con Maluma Me emocioné Yo como si yo Fuera a agarrar El 10% De la tocada Me emociona mucho Ese jale a mí La mera neta Es que me emociona mucho Y eso se agradece Bastante Porque Pues ya Hemos tenido Varias pláticas En el transcurso De lo que es Grupo Firme Ya tengo mucho tiempo Bendito Dios Conociéndolo Entonces Ahorita que Estamos aquí En su programa Y llega eso Pues uno se siente Ese es el lugar Correcto Venimos al lugar Correcto Que chido Vale Porque ya En algún momento Me contaste la historia Del grupo Y Y lo que Y lo que le perrearon Y como que a veces Se nos olvida Que hay un jale Detrás de esto De un sacrificio Me contaste la anécdota De cuando fueron A Colombia Así nomás A puro valor mexicano Una mano Por atrás Y que luego Que tú mismo dijiste Que güey Fuimos a Colombia Así a la bravota Este Y después las cosas Se van dando Y Y que Y luego A la A los medios de comunicación Se les olvida Que son morros Que desde Que desde Pues muy chicos Andan en bombiza Y Me acuerdo el video Así que Que luego ahí Roló Que estas cantando La loca La loca La loca La loca Se ve allí Donde estas Con 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 La loca Yo nada más tenía cuatro playeras, o sea, te lo juro, le daba vueltas, era una American Eagle azul y la verde que traía una aeropostal que era blanca con la que iba a la escuela, a la preparatoria, y una sudaderecita, una aeropostal sudadera que la hice garras. Sí, ya le hacía cumpleaños, ya le hacía fiesta de cumpleaños. De hecho, esa sudadera salió hace poquito en unas bolsas de la casa, y dice mi mamá, la voy a vender a matar toda rota, le dije, porque me tocó vender en el sobre ruedas antes de pegar en el tianguis, pues, ahí poníamos la ropa para vender, y dicen, yo creo que la voy a vender, dice mi mamá, entonces, ¿a qué te van a dar? Ahorita la vendo, 50 pesos. Sí. ¿Cuánto valdrá esa camisa ahorita? Sin saber que era, sí. ¿Todos son de Tijuana o...? Porque, pues, en el caso de Edwin, pues, tiene una situación ahí. Ayer platicábamos con Mirlán García, que luego son... Hay muchos sinaloenses, pero que se crean allí en Tijuana. ¿Radicamos? Pues, radicamos en Tijuana. Igual, igual, este... Pero somos de Sinaloa. Pues, somos por grupitos, tenemos tres de Sinaloa. ¿Tú dónde eres, Amy? Estamos en grupos de dos. Yo soy de Nayarit. ¿Sí? Yo soy de Nayarit, pero igual me dicen Tijuana. ¿Sí? Sí, yo sí soy de Tijuana. Yo también. Igual, el Dilan, el Dilan. Dos nacidos en Tijuana, dos nacidos en Nayarit y dos... Tres de Sinaloa. Tres de Sinaloa. Órale, yo, yo, yo... ¿Cómo, güey? ¿Llegaron a Tijuana? Digo, no. Pues, la raza, es que la raza, ¿y? La, la... ¿O la familia? La familia, la familia. ¿Cuánto tiempo tienen como grupo ya, así como llamándose firme? Sí, mal no recuerdo, como unos seis, seis años, seis, siete años, siete años. I got a one question for you. ¿Eh? 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 La perra, pero yo, el otro... Ayer estaba yo bañando este cuerpo escultural. ¡Por pato! Todo eso. Chiquito. Todo eso. ¿Verdad, chiquito? Y dije, me veré muy, muy mal que les pregunte lo del nombre. Y luego me dije a mí mismo, no, porque tu pregunta está bien, porque, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿por qué no? Entonces, dije... ¿Le pusieron firme por firmeza o por chido? Porque luego es que había una palabra chola de, no, está firme, ¿eh? Esa rafa está firme. Lo que pasa es que se llamaba Grupo Fuerza. Bueno, empezó en Grupo Fuerza Oculta se llamaba, pero... ¿Fuerza Oculta? ¿Qué es si perro, no, hombre, qué? ¿Fuerza Oculta? Exactamente, por eso lo cambiamos. Por eso lo cambiamos. Por eso lo cambiamos. Y a mí me invitaron. Surrealista, el rollo. Fuerza Oculta, sí. Eso suena más como metal. ¡Fuerza Oculta! ¿Qué sé? El Joaquín allí. ¡Fuerza Oculta! ¡Fuerza Oculta! Se oye más metalero, ¿no? No, entonces le quitamos lo... Oculta se quitó. Desde plano eso, porque votamos todos y dijimos, no, no, hay que quitarlo. Entonces solamente Grupo Fuerza. Pero en ese entonces cuando andaba el grupo Fuerza de Tijuana pegando... Ah, Fuerza de Tijuana, sí, sí. Con el americano decidido. Entonces todo el mundo pensaba que éramos los mismos y cuando nos, no sé, no sé, cuando nos llegaban a contratar, échense la del americano, la de ustedes. Nosotros no somos, oiga, no somos nosotros. Entonces, pero eso pasaba en los antros. Y ya decíamos, no, pues sabes qué, no, no es... No está pegando. No está chido eso. Entonces, pues un servidor es mercadólogo, hicimos un estudio de mercado y todo encuestamos. ¿Encuesta y todo? Claro. Qué chido. Entonces era firme por firmeza, no por... Sí, salieron varios sinónimos de poder, o sea, lo que era Fuerza, para dejar, pero con el jefe, Grupo y el jefe para que quedara el mismo eslogan, el mismo logotipo y era Fortaleza, Firmenza, Firme, pues Fuerza, entonces había varios nombres y la gente votó, ah, este se ve más chido, se ve más chido, Grupo Firme. Entonces cuando el Grupo Firme ganó y así se quedó con... ¿Y cuánto cobraban, este, ahí, por una tocada allí? Pues eran alrededor de... Hasta pagaban, güey. Hasta pagábamos nosotros, yo creo. No, nosotros le tocamos, ¿y a cuánto va a querer? Nosotros le tocamos. Pues llegó un momento en que cobramos 200 dólares por la hora, lo máximo fueron 200 dólares hasta que un día dije, no, esto no es negocio, estar trabajando todos los días, todos los días, nos iba bien, pero era demasiado matado y un día de la nada. No, 100 mil pesos, porque ahora como cobramos 100 mil pesos por 4 horas, ¿cómo estás loco tú? Pues si te contrataba por 200 dólares la hora, ahorita cómo te va a pagar 100 mil pesos por 4 horas, bueno, pues ni modo. Pues sí. ¿Pero ya traían material para cobrar 100 mil pesos? Pues ya estaba funcionando... Perdóname y descuidé nada más, eran dos temas que no habían funcionado mucho, que con el transcurso del tiempo fueron agarrando. Pero conforme empezamos a pegar, nosotros éramos muy corrideros, tocaba mucho corrido, y a la gente le gustaba, aparte el ambiente que hacíamos nosotros, no era tanto como que le gustara, no era un grupo que se ponía a tocar y estar parado nada más y la gente, ay, qué chido. No, no, siempre éramos un desastre y la gente le gustaba ese rollo, entonces pues la gente a veces pagaba si tenía billete, hay gente que tiene billete, entonces pagaban y empezamos, y de esos mismos 100 mil pesos que empezaron a funcionar, dividíamos entre 6, entre los 7 y el sonido, y al final de cuentas sacábamos para un video, un video y un video. Un video y un video, que es como una historia de la música moderna, que ya los videos son los que te llevan a otro nivel, y yo puedes hacer lo visual. O sea, fíjate que estoy pensando en voz alta y luego de repente soy medio enfadoso cuando pienso en voz alta, porque como que se me va la idea, pero qué curioso que lo auditivo llegue a través de lo visual. Ay, qué perro mío. Ay, qué perro. Qué profundo, bien profundo. Sí, la verdad es que estaba pasando porque lo auditivo. Oiga, con mucha reflexión ayer mientras se baña. Sí, tú, tú, como nunca me baño, dije, no, pues ayer. Qué güeyes hacen este programa. Lo auditivo y lo visual ya van de la mano, antes tú ya hacés el disco y, guacha, yo soy de los tiempos donde tú agarraba el disco, el disco, el disco grande, pero no voy a oír tan ruco, el CD, va, y tú escuchabas, y estabas todo el perro ya viendo la portada mientras oía la rola. Ese era todo lo que tenías de visual de la pista. Un librito de fotos. Viendo ahí, y ya si tenía el librito, pues ahí, y luego las cantabas con la letra. Ay, madre, madre. ¿Y ahí el de Gloria Trevi? No sé. Claro. Doctor, psiquiatra, ya no me digan tonterías. Porque venía la letra en el librito. Y ni a la letra en el librito. Es cierto, es cierto. No, y cuando había un video que dijeras tú, oh, así se ve, Ibi, ¿no? Así se ve, Cristian. Ay, mejor se oye mejor en acá. No, ¿para qué los veo? Se oye mejor en el disco, ¿no? Ay, ¿a poco es el que toca la... ¿A poco es el baterista? No, pues yo creo que se tragó la tambora. O sea, como cositas así ya, ¿no? Se va de lo visual a lo auditivo y así sucesivamente. Hay este matrimonio de lo visual a lo auditivo. ¿Y cómo dices tú? Ah, estos morros traen esta loquera. Lo que pasa es que la gente nos quería mucho. De hecho, hay ahorita unos excompañeros que eran de Firme, que se llaman La Pauta. Y les estoy dando ese mismo tema. Le digo, hay que ser divertidos, pero no caer en el tema de ser como un payaso. Vaya, me explico. Entonces, nosotros éramos demasiado de echar carrilla, de tirarnos al piso, el gusanito. Por ejemplo, de hacer tonteras en el escenario. Y no sé, a veces la gente se divertía, pero hay mucha gente. Hay más gente que no se divierte con eso. Entonces, hay que medirle el agua a los camotes. Y entonces, es algo muy difícil que no te puede decir, ¿sabes qué? Aquí pasó, pero cuando nos pusimos las pilas de hacer las cosas ya como un poquito más concentradas. Que me acuerdo que Isabel me decía, es que así es, pero más profesional. Y yo me quebraba la cabeza, me rascaba. Y yo, oye, pero ¿cómo que más profesional? No sé, brother, pero ahí están los views. O sea, ahí se ve chido. Porque empezaron a pegar los videos de la cevichada con mi compa Cristian en su casa. ¿Cuál es el libro de recuerdos, no? No lo recuerdo, sí. Se acabó nuestro tiempo de querernos. Estábamos, y ese video se hacía viral. Me decía, es que es eso. Pero hay que hacerlo más profesional. Y yo, pues, ¿cómo más profesional? Entonces, por lo que hicimos fue poner unas cámaras y un audio. Pero tú sabes que poner una cámara y un audio, a veces ya eso le quita el sentimiento. El feeling original. El feeling original, porque, ah, es que eso ha actuado. Entonces, lo que decía yo, pongan mi iluminación en todos lados. O sea, como un círculo. Y no me interesa si sale una cámara con otra cámara, si chocan o no chocan. Se queda en una sola toma. Si se equivocan, nos equivocamos. Si no salió bonito, pues salió bonito. Entonces, si te das cuenta, muchas de las canciones de Grupo Firme tienen errores musicales. Pero eso es lo orgánico y eso es lo que le gusta a la gente, lo real. Oye, muchachos, ya vi que vino la banda aquí, la Casa de Papel. Banda, la Casa de Papel. No, porque andan de rojo. Sí, Banda, la Casa de Papel. Este, no quisiera yo abusar de su confianza. No sé qué abusar. No se abusan, no abusan. Pero, pues, me gustaría de alguna manera, si fuera posible, ¿verdad? ¿Es el compañero de su hijo? Si fuera posible, de que el sábado, ¿qué van a hacer el sábado? No, que regresamos con una rolita de Firme. Un regalo de parte de Firme para los cuatro radioescuchas de este programa. Estamos en vivo, estamos en Instagram, don Cheto al aire para que me siga. Ya tenemos muchas razas viendo ahí. Y regresamos en vivo con el Grupo Firme. Pensa qué iba a decir. Mejor te regresamos. Bye. Don Cheto al aire. En vivo, señores, en Instagram, don Cheto al aire. Ahí estamos, para que vean al Grupo Firme en vivo, la y... Ajá, que difícil es cantar en tan de mañana, hombre. No, hombre, es que sí, sí está difícil, vale. Si hablar, se me sale la misma... Hablar, ahora cantar, vale, ¿y cuándo, güey? ¿Cuál es la formación musical del Grupo Firme? Por ejemplo, tú, Edwin, te enseñaron a cantar a ti o ya... ¿Tuviste clases o a la púa bravota? Sí, tuve clases aquí con el maestro Aby. Aby, ¿a ti qué te enseñó, hijo? Pues, la verdad, la escuela... La escuela de la vida. La escuela, yo en la prepa, en las clases del sábado, había como extracurriculares, ¿cómo se le llama? Sí. Entonces, teníamos un maestro ahí los sábados, y yo era el que todos los sábados estaba ahí. De hecho, todos los días, cuando iba a la escuela, me llamaba mi guitarra, y fue algo que poco a poco se fue dando. Sorbito. Y de ahí para adelante, ¿ahí para adelante? No, ustedes son segundones, perros, ¿eh? Sí, la neta. No, es muy bueno, es muy bueno. Mucha gente dice, ¿qué hace ese gordito ahí? No hace nada, no canta. Pues, imagínate, la gente ni se da cuenta cuál es la función de él, de lo bien que lo hace. O sea, la segunda voz siempre va un tono y medio arriba de la primera, pero de la primera voz. Entonces, para que se haga como ese clip, se escucha solo una voz. Entonces, alguien tiene que ser muy bueno para... Y aparte, y te da como cantante, y te da mucha confianza, ¿no? Tener un segundón ahí. Sí, no, no, a mí todos los muchachos me dan un montón de seguridad y siempre, siempre brincan al ruedo. Ahorita, por ejemplo, ayer grabamos, ayer grabamos con el Fantasma. Sí. Ahí grabamos unos duetos y, pues, yo realmente no pude tomar, pero los plebes se fajaron y ellos sí le dieron con todo. Sí, los duenos, mi madre. ¿Y a ti, Dylan? Oye, Dylan, ¿y a ti qué enseñó a tocar el acordeón, hijín? YouTube. ¿Neta? ¿Neta? Yo aprendí en YouTube. Sí, de hecho todo. De hecho... ¿Sí? Sí, un año. Un año estuve viendo puros tutoriales y así. Y me metí a una escuela de música como unos tres meses, nomás para que me dijeran qué era lo que estaba tocando. Pero no fue lo mío, me salí mejor. Un poco de no, por también. Casi. Por regreso, dije. Bueno, sí, preguntando y con YouTube grabando. Oye, ¿y tú, Fito? Tú no. Es que eres baterista, ¿vale? No te creas tú. No, sí, no. ¿Te cuento un chiste de bateristas? ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! Es un chiste solo para nosotros los bateristas. Ahí te va. Nadie le va a entender solo nosotros los bateristas. Ahí te va. Suena el teléfono. Bueno, bueno. Ey, ¿ahí en la casa del baterista? Sí. ¿Está tu papá? Nadie le entendieron. Nadie le entendieron. Nadie le entendieron, ¿eh? Sí, está tu papá. ¿Está tu papá? ¿Está tu papá? ¿Por qué está tu papá? Ya lo entendieron, ¿eh? Qué salado, Encheto, la neta. Está chido. No, está chido. Está bien salado. No, está como el chiste que estaba yo. ¿Cuál te aventabas tú? Una vez se fue el sonido en la presentación y me dice, no, pues no teníamos nada que hacer. Y ya la gente estaba ahí. No, le voy a echar un chiste yo. Sí, un chiste. Bueno, ahí les va. Este era una vez. Truce. ¡Ay! No sé cuál está más feo, Tildelo. No te digo, está igual de salado. Está igual de salado. Con este par de chistes regresamos, ¿no? Están chocando la cara. Estamos al aire con Don Cheto. No sé, vale. Es que yo quiero cantar la parte de Maluma. Es que yo hablo con Maluma. A ver, venga. Aquí está Maluma, pasito aquí está. Yo voy a cantar la parte de ahí. Es que fácil podríamos hacerte pasar por él. Sí, es que está un Chumaluma. Está confundiendo. Sí te confunden. Cierra los ojos y ¿a poco no es Maluma? Maluma. ¿Cómo? El día domingo van a estar en el sofá. La fecha del sábado está soldado, así que ni le mueran. Para el domingo quedan creo que tres boletos y se están acabando ya. Tres boletos. Ves en ticketmaster.com para que los agarren en este momento o antes si es posible. No, la verdad que nos ha ido muy bien con la venta el sábado. Pues ya, ese ya ni le busquen, ya no hay boletos, ya está lleno. Pero el domingo, el domingo quedan unos pocos y la verdad nos gustaría que se cantara ese segundo soldado. Es que a mí no me gusta decir soldado y que falten 100 boletos. Eso no es un soldado. Hasta que no esté un soldado parado ahí. Ya nadie va a entrar, ya nadie entra que no quede una alquilada. Que nos adelanten quién van a tener de invitados y qué sorpresa hay para el domingo. A ver, no se puede. No se puede. Yo invité a mi mamá, invité a Tres Díaz. ¿A quién le invitamos a Despleves? Pero sí va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Sí, el día domingo tenemos unos invitados muy, muy buenos que la gente les va a encantar, les va a fascinar. Yo creo yo, la gente se va a ir con un buen sabor de boca. El sábado estamos ahorita midiendo los tiempos, pero el domingo sí, ya está confirmado el invitado. Oigan Firme, ¿cómo se pasa de los antros a los estadios? ¿Hay miedo en el proceso? Sí, sí, no, bastante. Ay, primer estadio, y ay, que si irá a venir gente. No, bastante, no, y de hecho este evento, pues, es el estadio más, el top ahorita, entonces, el top. ¿Cuántos les crean? ¿70 del Águila, no? 70. 70, no, hombre. Y el sábado está lleno, el sábado está lleno. El sábado ya, adeguéntese, ya no hay boletos, pero el domingo sí quedan unos pocos. El momento de decidir arrancar la gira aquí en Estados Unidos, porque aquí empezamos, vamos, hoy se empieza la gira de los estadios, es con el fin de que aquí hicimos el año pasado siete staples. Entonces, eso fue como algo muy emocionante para nosotros, se quedó una marca ahí, entonces, hoy regresamos y queremos dejar la marca de dos estadios, dos sofas ahí llenos, aquí en Los Ángeles. Entonces, es algo que no, no cualquiera, no cualquiera, y pues, el que, el que llegue, pues, ojalá le vaya muy bien. Porque somos parte de la historia también al día. De aquí le, de aquí le vamos a echar porras, porque no nada más queremos ser nosotros, queremos que esto siga fluyendo y que más artistas mexicanos, más latinos lleguen a hacer eso, y la verdad que, pues, nos gusta hacer ese parte de aguas ahorita en ese momento. ¿Cuál es la opinión de Firme en cuanto al nombre? Porque ahorita sí yo siento que hay una ondita allí de que se le llame regional mexicano. ¿Ustedes están de acuerdo con que se siga llamando regional mexicano? ¿Tiene una propuesta aparte de nombre? Yo lo he dicho en varias entrevistas, no me gusta meterme mucho en ese tema, porque a lo mejor hasta problemas tengo, pero sí me gustaría como la música mexicana. La música mexicana, porque, pues, hemos ido evolucionando, han cambiado el estilo de vestir, han cambiado el estilo de hacer música, como por ejemplo, Nata, que es mexicano y está haciendo otro tipo de música, no tanto los corridos como los que cantamos nosotros, o las rancheras que cantaba, no sé, me explico, es como otro tipo de música, pero no le podemos decir, él es regional, él es mexicano, pero, pues, hay que apoyarse como tal cual. O sea, aparte ya no es regional, pues, acaban de triunfar en Colombia el fantasma, los carnales, ustedes, Espinosa y... Esa es a lo que voy, por ejemplo, mi compa fantasma y los carnales fueron a Colombia y pegaron un madrazo muy bueno allá en Colombia y sigue siendo regional, o sea, estamos hablando que es regional, o sea, es una región, no, yo creo que ya no es una región. Pues ahora en Coachela, MS, Nata, nosotros se vio que realmente ya no solo somos parte de la región de México. No, ya, eso es mexicana, ¿verdad? Entonces, la música mexicana puede, yo creo que tiene, tiende a trascender un poco más y ojalá lo tomaran en cuenta, pero, pues, ¿quién es uno para cambiar eso? No, pero, hey, yo los presenté como la alegría de la música mexicana, ¿viste? Oiga, yo puedo preguntar algo, yo sé que se va a enojar conmigo. No, no, me voy a enojar, Chino, ¿cómo me voy a enojar contigo, Ale? Adelante con tu pregunta. Gracias, Chino, bueno, pues, les iba a preguntar. Es que siempre se enojan porque yo tengo una curiosidad, yo los veo a ustedes bien adiamantados con reloj sacas. ¡Ay, ya, falso! Son de mentira. O la circonia. La pregunta es, ¿es tipo, es una moda, es algo que siempre querías traer o por qué es eso? Porque yo veo mucho, mucho cantante que trae el relojazo. Disculpen a nuestro tío. No, no, la verdad. No, la cultura. En el caso tuyo, te voy a contar una anécdota, una anécdota. Gracias, Chino. Es que esto debe ser parte del atuendo o es algo que te gusta. Ey, lo de las joyas. ¿Te cuentes la anécdota primero o después? No, cuéntsela. La anécdota y te va. El otro día plazcada con mi copa el Jack y le dije, no, está bien perra su cadena, viejón. Yo no uso cadenas porque como no tengo cuello. Yo me pongo una cadena y parece que voy a cazar. El lazo de la boda. El lazo. Y me dijo el Jack y le dije, no, me dijo el Jack y nada, compa, pues ya a mí me gusta mucho la cadena, compa. Sí, no, yo tenía una... Es que se ríen. Es que... Habla igualito que el Jack y... Yo no estoy imitando a nadie. A ver, ¿cómo le dijo? Bueno, entonces me dijo el Jack y... Antes teníamos yo y mi compa Edwin, teníamos como una competencia de a ver que tenía cadena buena. Y ahorita ve la otra, me dice, ya, y es la que compré. Y dije, bájala. Como que ya no traes pues para tu party, ¿no? Le dijo el Jack. Le dijo el Jack. No, de hecho, yo no lo veo como una competencia. Al final de cuentas, siento que si un día yo se me... Ey, compadre, présteme su cadena porque... Y yo sé que me la va a prestar y al igual yo también voy a hablar con él. Entonces, cuando me preguntan eso, oye, las cadenas, los relojes, pues todo mundo quiere traer algo lujoso para algo, para algo nos queremos superar. Un gusto, un caro gusto que se quede dar uno. Entonces, uno se quiere superar. Mira, Amy su reloj. Antes traía un Casio de calculadora. No usaba ni reloj, mi compa. Pero siempre fue como un gusto las cadenas. Aparte va mucho con la personalidad. Por ejemplo, yo, ¿para qué perra se murió cadena, vale? Va a pasar el perro chato. Entonces, no, porque no va con mi personalidad, pero con Amy se le ve bien chida. Ya hasta pusieron ya como un tren, un tren. Oigan, ¿y qué onda con el...? ¿Qué sigue después de... Bueno, mañana que ya está conquistado Los Ángeles y el domingo, que de seguro que también. Pero de ahí que Colombia lo ven como un regreso ahora, como una institución ya bien formada y bien establecida. Y no como aquel, y no que estuvo mal, yo creo que estuvo muy bien que hayan ido así a la bravota en el momento que fueron. Pero va a haber una gira en Sudamérica, ya han andado por allá. Pues queremos abrir... ¿Ya las has dado por allá? No. Si ya han andado, no dije las han dado. Ya han andado. ¡Oba bien! Pues sí queremos abrir el panorama de lo que es Grupo Firme. Queremos ir a otros lugares que no hemos ido, pero no queremos ir a medias tintas. Pues queremos ir con el show que traemos ahorita, con toda la gente, con todo el personal, con el escenario que tenemos. Porque la producción que traemos es una producción de primera. Toda la gente que es que va a ir a... Es una experiencia. No es un concierto de experiencia. No es como que... Ay, no, no, no... ¿Y el Edo y dónde? No, hombre, mira. Tres lucis ahí, como las fiestas del rancho. Ahí tum pum. Un torito, güey. No, no, este es... No, es una experiencia, una experiencia. Sí, es una experiencia. Una experiencia. O, este, ¿qué les iba a decir? Que... Estamos de acuerdo que ahorita si van a El Salvador llenan, y si van a Nicaragua llenan, y si van a Colombia llenan. Tenemos la esperanza. No, ¿cuál esperanza? Sí van a ir, sí llenan en corto, en caliente llenan. No, eso, estamos ya en las juntas con Isael. Fíjate, fíjate que, pues miramos las estadísticas, pues lo que marca las aplicaciones que tenemos de las músicas, las plataformas, y sabemos que sí puede haber una buena respuesta de aquellos lados, pero vuelvo a lo mismo. No nos la acabamos aquí ahorita. Sí, sí. Ya tenemos la fecha. Entonces, están acomodando en los espacios de... para no afectar lo que ya tenemos aquí, en unos espacios para poder ir y venir. Ir y venir, ir y venir. Entonces, va a estar cansado, pero es lo que uno quería, ¿cómo se echa para atrás? Sí, pues bien daban lata, pues. Bien daban lata, que hay que pegar, y que quién saqué. ¿Sabes cuál es mi sueño, Eve? ¿Cuál vale? Que yo te diga a ti, hey, cómprame unos tenis, y tú me digas, no, te lo doy en efecto. Y te arme, pues. Ni moca mía, que no va a traer. A ver, alégame. Alégame. A ver, alégame tú, alégame. Alégame. ¿Cuántos pares de tenis tienes? Vamos a voltear ahí arriba, ya nomás. Ok, unas por otras. ¿Cuántos tengo? Nunca lo he dicho al aire. Dígalo, dígalo, dígalo. Aprox. Me da como agüí. Yo digo que le regale un par a cada invitado, ¿verdad? Bueno, no, pues ahí va. No es que sea el gran perro de descubrimiento. ¿Qué talla tiene? Diez y medio. Somos de diez y medio todos. Diez y medio. ¿Cuántos tienes, Vale, para checar ahí si nos va a tocar? Nos vamos a rozar ahí con un par de citos otros. Nomás lo voy a decir una vez, nunca más lo voy a volver a decir. ¿O qué va? Doscientos cincuenta. ¿Y alcanzamos? Si alcanzamos, Vale, vas a tener doscientos cuarenta y tres. ¿A poco caso en el diez y medio? ¿A ti te he visto dos, tres chidillos? Qué bueno que me viste. Mira, Edwin. Como artista no puede repetir ropas. Como artista no puede repetir ropas. Y aquí los intentamos usados, dígale. ¿Y los ando vendiendo? No, pues a los caballos, chaparrita. A los caballos. A los caballos, pues qué güeyes. Este, sí, de hecho, yo me agüité muy gacho con Fito porque está rebajando. Y yo, pues yo ya me hacé con dos, tres garras que te vi. No, ya me hacé con dos, tres garras que te vi. Se la va a pasar. Pero, Dilan, está engordando. Dice yo. A la hora de... Una ropita por unos tenis. Dos, tres garras allí chidonas, ¿no? Fíjate que estaba viendo los videos de los conciertos del Foro Sol. Y ya, primero te felicito, los felicito de que se dejaron la caja de la greña en el bailable de sexto de primaria. ¡Ey! Es que esa la bailaba uno allá, Chichesucita, en Chihuahua. No, pero ya, ya. No, pero la dedicación es que, la neta, aquí es una situación con lo musical. Que tú puedes decir, ya la armé, let me sit back, relax and enjoy. O decir, no, ¿cómo perra le hago para subir otro escalón, para que sea otro ondita? Y tú, Edwin, porque eres el comandante, eres el que le dice a los Morfey, no hay que sentarnos, no hay que dormirnos en nuestros laureles. O sea, que ese tipo de onditas fue chida. Y esa, fíjate que en las vacaciones, fueron vacaciones con tarea. Con tarea, porque descansamos lo que es diciembre, enero, febrero. No tuvimos trabajo, pero en esos tres meses, pues, adecuamos la gira de este año. Empezamos a ensayar otra vez lo del folclor, a tramitar las visas de los bailarines. Entonces, es un equipo demasiado, demasiado grande atrás de nosotros. Pero ahora sí, ahora sí que mucha gente decía yo, no, es que yo no puedo cancelar la gira. O sea, no es porque no quiera mi salud, es que si yo no tomo, puedo estar a todo dar, ¿me explico? Pero también son muchas familias que dependen de un servidor y de todos los grupos firmes. Entonces, no podemos, ya no es lo mismo de una borrachera. Por ejemplo, si ayer me hubiera pisteado yo con el fantasmón, pues, ahorita no hubiera llegado la entrevista o algo. Ya no se puede, pues, ya es una grosería en el grupo que yo creo que está en otro nivel muy favorable. Y no queremos regar a nadie. ¿Cómo dice Spider-Man? ¿Cómo? ¿Cómo dijo el tío de Spider-Man? No sé, señor. Con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, señor. Ese fue Harry Potter. Ese fue Spider-Man. Harry Potter. Ándale, tú, vete. Ay, abuelo. Es que es curioso que tú y yo ni supieron, ¿eh? Mi marido sabe que me comparte con Spider-Man. No, es que si es una responsabilidad grande. Sí, muy, muy, muy grande. El éxito no es para cualquiera, vato. La mera neta, porque el éxito tiene muchas cosas, mucho trabajo. Si usted cree que es difícil llegar, aguántese a que llegue. Eso es donde vale madre. ¿Por eso usted no pegó? No. Te voy a decir una cosa. Gracias, Chino, gracias, Chino. Yo no pegué. Tiene sus guitarras. Tiene sus guitarras. Yo no pegué por ciertas personas que no quisieron que pegaran. ¿Quién? El público que nunca iba a ver. No. Nosotros cuando estábamos en la primaria, escuchábamos sus canciones. Yo soy el Juan Rulfo de la música. Dos obras y se acabó, señor. Juan Rulfo, Pedro Páramo, el llamo en llamas. Don Cheto, el tatuado, estoy enamorado. ¿Por qué le tatuó a ti? Eso es lo que yo le doy a la vida. A Dios le doy. Eso es para el mundo. ¿No puedes complacer con la canción esa de por qué te tatuaste? Sí. Sí. No sé si me salga, pero... ¿Cómo el de la tuba? Puedes hacer tú. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Nomás eso. Ti, 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 ti. Yo conozco muchos acordeonistas argentinos. O sea, ¿por qué no quieres? Déjame hablar la Marito Aguilar ahorita, ¿eh? Ti, 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 ti. Así, con una pura tecla. ¿Agudo? Mira, pero con los clarines. A ver, el del clarines. Ok. Dale. Sí, pues. Unta el de las tarolas. Allá, por allá, por allá. Ti, ti, ti. Pum. Ti, ti, ti. Tin. Va. O sea, ya suena como bocranchera. Ti, 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 ti. Pum. Ti, ti, ti. Pum. Ti, ti, ti. Pum. Pum. Mi falso sí. Pam. Ti, ti, ti. Pam. Ti, ti, ti. Pam. 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 Ok. A ver, ¿cuándo, güeyes, Dylan? A ver, a qué hora. Por favor. Espérame. Ahí va, ahí va. Ahí. En la parte de la nuca, una L y una A. Y abajo en el pescuezo, el nombre de su mamá. Tiene una cruz pintada en uno de los brazos con el nombre de un amigo al que mataron a cuetazos. Luego otro tatuaje. Dos caras pintadas. Una de ellas está llorando y la otra puras carcajadas. En el pecho trago eso ahí. Y una vieja con sombrero charro y la chicha de afuera. Anda todo bien plaqueado, del codo a la muñeca. Trae un carro, una acera y un calendario azteca. En el pecho trago es ahí, que creo que ese es su barrio. También dos manos juntas que sostienen un rosario. Una letra china tiene la cabeza de un dragón. Unos dados y entre lumbre al sagrado corazón. En la panza trae escrita la palabra vato loco. En la espalda su apellido y una lágrima en el loco. ¿Por qué te tatuates? ¡Por lo más! ¿Por qué te pintates? ¡Por lo más! ¿Por qué te rayates? ¡Por lo más! Ya te desgraciates, yo estupefara. ¡Por lo más! ¿Sabes cuantos años tenía que no la cantaba? ¿Sabes los recuerdos que acabas de decir? Ya, después el corrófono. ¿Cuántos años tenía que no la cantaba? ¿Cuántos años? Como 10, como 20. 20 años. Todo el mundo contiene que me la pidieron, me la pidieron. El de señores. No, pues ya, si no es concierto. Es concierto. No, más no para cantar, ¿no? ¿Cómo no quiere cantar él? No, pues sí, pues yo sigo. ¿Va a ser el domingo? ¿Qué va a ser el domingo? Ya tenemos otra invitada especial. Otra invitada especial. No, para que le caiga la casa. Para amenizar el after. Con los niños, van a llamar a los niños y toda la cosa. Para que se me quite el gorrón. Oigan, muchachos, qué gusto. Mucho gusto tenerlos. Pues más que nada saludarlos y felicitarlos por el éxito. Que lo tienen merecido porque ya tienen ratito ahí picando piedra. Picando. Algunos fumando, pero los corriendo. Picando piedra. Y algunos de la banda, no nomás pican. ¿Qué significa eso? ¿Los? Lo estoy viendo a todos a ver cuál sé cuál. Con su pura mirada ya sé cuál es el que. Hay un trompetista, un trombonero y un charchetero. No, enhorabuena. Enhorabuena. Y el domingo nos vemos en el SoFi Stadium, que quedan muy pocos boletos. Y en ticketmaster.com los puede obtener. Saludos a mi compa Isabel, que lo conozco también desde hace mucho tiempo. Este, no sé si vino, pero un saludo grande. ¿Qué anda allí? Calzo del 10 y medio. De modo que digas que no traes. Este, reloj no uso, pero estoy abierto a todo. Y cuando digo estoy abierto es porque estoy abierto. Y gracias, gracias muchachos a todos y cada uno por... Porque la neta es que es un regalo que usted le dieron a nuestros cuatro radioescuchas. Es un regalo, chico. No, hombre. Y es más, de regalo les vamos a dejar unos boletos también. ¡No! ¡No! ¡Señores! Exclusivo para... Solamente para ustedes. ¡En exclusiva, señores! ¡Dejaron dos boletos! No, pues, porque yo la tengo, pues, una ristra de raza. ¡Dos, dos! Es que no... Créame que no regalamos boletos, pero... Este día fue especial, nos las pasamos a todos. Y aquí le vamos a dejar unos boletos para que usted los regale con su gente. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias por lo que hace, por la música en general, por las familias que están detrás del proyecto y porque ya hace falta un proyecto así bonito, este, de raza dedicada. Y enhorabuena por los éxitos y los... Y como dijo él, Laura. ¡Y los que le faltan todavía! ¡El Grupo Firme de México! ¡Chef, aprenda la radio de ahí con Don Cheto! ¡Que le van a regalar unos tenis! ¡Ya! Ok, pues, no... Gracias, Grupo Firme, muchas gracias. Desde el garage, el Grupo Firme, señores, el domingo en el Sofa y el Stadium. Boletos en Tiken Master, señores, si los que quieran. Boletos, ¿cuántos tenemos, señor productor? Aquí, Vicente, que es con el que me estoy acostando. ¡Ahí viene, Vicente! Se ha caído una silla, ¿para qué se siente? ¡Fuertas, declaración! Cinco pares Cinco pares, está bien Mi familia quiere ir Cinco dobles, cinco dobles Como le gustan a Zahí, dobles Sí, porque no te gusta dar nomás de a uno No, no, dobles Cinco pares, dobles, o sea, cinco llamadas Las primeras cinco llamadas se llevan boletos Para que el domingo nos acompañe A ver al grupo firme No se puede perder el after cantando Don Cheto en vivo Para todos ustedes Sus dos grandes éxitos ¿Por qué te tatuaste si estoy enamorada? Ando buscando a una muchacha que cante Johnny No, no, Johnny No, Vali ¿Cómo que tú no lo entiendes? ¿Cómo que tú no lo entiendes? ¿Cómo pues no? Bueno ¿Cómo vas a casar, Vali? Si estás a casar, pues te invitas Te invitas porque alguien Tu bautizo Primera comunión No invitó Y le mandé el huracán ¿Tú sabrás si no me invitas? Te invito a ellos Perro tornao, güey Te mando Te mando perro tornao, güey Vuelan los novios No, por no invitar a Don Cheto El grupo firme, señores La alegría de la música mexicana en vivo En Don Cheto al aire Y seguimos escuchando a Don Cheto Ay, qué bonito que vinieron los de Firme Don Cheto me sorprendió Nunca lo había visto cantar en vivo Creo que se me olvidó un poquito, ¿no, Cheto? Sí, repitió Pero estuvo chido La neta es que Se lucieron Es que para rapear Mis respetos, viejón La neta es que Porque me dieron un beat chido Me hubieran dado más arriba Y en la parte de la noca No, no, perroncísimo Pero ¿sabe qué? Bien alivianados los moros Para el nivel Donde están ahorita Mira, para el nivel Donde están Y para venir desvelados De andar grabando allá Con el fantasma en el rancho Nos hicieron Mis respetos Hicieron mucho chiste y venían Sí, bien chidos La neta Porque uno diría Ay, payas, ¿no? Los vatos están ahorita En los cuernos de la luna Y bien alivianados Trajeron a la banda ¿Cuántas garras Vienen en la cabina? No manches No más ¿Cuarenta? Ay, no digas eso No se crea No se crea Estoy enamorada La Ferrari Ay, les voy a contar Una cosa, familia Resulta que La señorita Erika La Ferrari Tiene un crotch Jessica Jessica Ferrari Tiene un crotch Con Dylan El acordeonista Ay, yes Entonces ella Cuando se fueron Les dije ¿Cómo se hizo la entrevista Ferrari? Ay, pues yo tenía La mejor vista Porque de donde está Ella se miraba Nada más Dylan Ay, yes Le dije ¿Y por qué no me dices Que tenías un crotch Para que tomarse una foto? Me da vergüenza Pula, tuvimos que llevar De las greñas Y tomar una foto Con Dylan Ay, Ferrari Cuando lo vitis Ay, patatis Ay, señor Me puse bien roja Y raro ¿Te pusiste nerviosa, mana? Sí Le diste un beso Ay, quería Quería cuando Te lo hubieras apeñuscado Cuando Chucky Me iba a tomar las fotos Le quería hacer Voltear de lado ¿Voltear de lado? Ay, banquetealo 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 Sí lo pensé Pero no me dio Banquetealo ¿No viste? Yo como fui Me como gorda en tobogán Cuando vino el Ojo Man Así, mana Banquetealo Banquetealo Como te da un beso El cachete Y tú como que Como que La comisura La casa Así con La pura comisura Tenga Ay, perdón Ay, me confundí Ay, sorry Sí, güey Toda esta loca Los besos se roban Ferrari Los besos se roban Ay, amiga Ay Los besos se roban A mí me han robado besos ¿Quién le ha robado besos? Un homil Estaba yo Pasando en el nido De la marqueta Y le dijo Más una fe Un dólar Le di tres dólares Que me ha un besote A mí mi primer beso Me lo robó un niño En el kinder ¿Sí? A ver, a ver Al chino Mira, al chino Le han robado besos Pero luego Le han dicho Toma, lo mejor No los quiero Ok, ya nos vamos Vale Mi labio Que tenga un ¿Va a ir el domingo o qué? Pues me invitaron Vamos, ándele ¿A qué hora se anda acabando? No, tengo Como a las tipo once A las diez, once No, cheto ¿Qué tiene? Un momento de vivir la vida Pero es que ¿Sabes cuál es la cosa Que yo les quiero comentar A ustedes Que los quiero yo mucho Pero yo vivo a toda madre Así en mi soledad Y en mi No debería No debería No, es que yo estoy En otro pues A ver, ¿cuántas veces Haces esas cosas? Nunca Nunca Ok, una vez al año Que diga No, no más El dos mil veintidós ¿Ya fui a ver los buques? No, pero ese fue el año pasado Este año no fue Ok En el dos mil veintidós Que su único loquerón sea Que se fue a ver al grupo firme Que estuvieron aquí No pueden tocar como las cuatro No, señor Ya, ya Nos vamos a ver ahí el domingo Se hubiera dicho eso ahorita Que vinieron Como las cuatro Para llegar yo allí bien No, este No, si voy a ir Pues si me invitan bien Si voy a ir Va Pero no quiero caminar mucho Don Chito Que sea su cardio De toda la semana Una perra caminadora Y si es, ¿eh? Entonces no No te lleves No, mana No te lleves No manches No, luego Si te toca abajo Tienes que ir Como unos ocho pisos Para abajo Por una rampa No es cierto Y luego de ahí decir No hay elevador Le dije No puede ser que Le dije yo a un vato A unos morros Cuando fue de los buquis Ocho pisos O seis pisos De una rampa Bien larga No me vale La verdad es buena Que eran unas tres perras millas Tienen que tener elevador Y estaban parados Le dije No tiene elevador Y me dicen los morros Riendo Si se rieron de mí Como diciendo Méndigo viejo bofo No Se rieron de mí Que iba su di su di No, no tenemos Le dije Ey, si tienen Pero no quieren que uno luce No es posible Que el mejor estadio Del mundo No tenga elevador Pero está bien Sigo caminando Don't be lying to the pit Porque no tienen Es cierto Tienen que tener Para la gente mayor O también acceso Para las personas Que tienen De veras Yo hubiera tenido un carro Un carrito ahí de bajada Bueno, recordándoles también Yo sé que a lo mejor Es muy local Pero la gente que va Por lo regular ya A los eventos Las mujeres Yo sé que quieren ir Presumiendo la bolsa de marca Las van a regresar No los dejan entrar Ah, sí Entonces los van a hacer O regresen al carro O que pagan ahí lockers Y al final salgas por tu bolsa Entonces llévense una bolsita Y tiene que ser transparente Tamaño Dos teléfonos juntos Y si no de preferencia Pues no se lleven La lamentada bolsa Porque por lo menos Ya son muchas de las reglas En Los Ángeles, California Igual en otros estados Les vale Pero por lo menos acá Si van a ir De una vez se los digo Para que no la regresen al carro Entonces si me llevo una bolsa Puede ser una bolsa grande Pero que esté clear Transparente Ajá No sé qué tan grande Más vale Llévate una chiquita ¿Para qué le juegas al Al que te vayas Pues es que para meter mis heels ¿Cómo me voy a ir en flats? ¿Te vas caminando descalza, hija? No, voy a llegar con los pies bien negros Ah, ¿qué tiene, hombre? Negra tienes la conciencia Que van a ir a las patas Pero bueno, vámonos Que tengan un cliente fin de semana We love you Love you Recuerden Nos vemos, Ferrari El loquerón que vamos a agarrar El domingo con Don Kiwi Visiten ese ThatBrand.com O GiselleBravo.com Ya ya sacaste las nuevas Ah, ya, las caminadas GiselleBravo.com GiselleBravo.com La chica Ferrari Allá, suscríbase Suscríbase Hay buen contenido Continuamos con Don Cheto Ay, me agarré bailando Ahorita, Vali Estaba bien Muy cansadón, güey Es bueno para bailar, señores Ya lo vi Es bueno Sí, lo muevé Ya hasta las piernas Ya nomás con lo que bailó Vamos a hablar de las suegras Señores, el Papa Francisco Pidió allá desde el Vaticano A las suegras No Ese era Juan Pablo Bien, bien Ok Por ese Papa Francisco Pidió a las suegras Tener cuidado con su lengua Al tiempo que incitó A las familias A tratarlas mejor Durante un mensaje Dedicado a los ancianos En su audiencia general En la Plaza de San Pedro Francisco urgió A superar los prejuicios Sobre las relaciones De los vínculos Creados por el matrimonio Sobre todo Entre la suegra Y la nuera Lo dijo literalmente Hoy en día La suegra Es un personaje mítico No No digo que pensemos Que son el diablo Pero siempre se dice Que son malas Pero son la madre De tu marido De tu mujer Advirtió el Papa Francisco reconoció Que en ocasión Las suegras son un poco especiales Pero invitó a las familias A llevarse mejor Y apoyarlas En su vejez Son también madres Son ya mayores Y una de las cosas Más bonitas Que son Es que son abuelas De sus nietos Fue lo que dijo El Papa Francisco Porque si Si está mitificado El personaje de las suegras Don Cheto Oh claro Y los mexicanos Hemos hecho Toda clase de chistes Y novelas Todo Y personajes Alrededor de que las suegras Son malas Pero también dijo Suegras Ustedes tengan cuidado Con sus lenguas Es uno de los pecados De las suegras La lengua Ya ve Ven 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 Si el Papa sabe Y es que no ha tenido Papa y usted no ha tenido Udeji que tenga No no va a tener Ya no va a tener Uy que decide santo Es lo que se salvó No yo también Víate que nunca Nunca es como se dice Comulgado Con esa Ideología Creencia Creencia de que las suegras Son malas De como usted va Te puede ir bien Te puede ir mal Pero si puedo yo Si a mí me dijeras Que pecado Puede cometer una suegra Yo no estoy tan En desacuerdo Con el Papa Es que la suegra Lo que más hace enojar A la nuera De la suegra Que es Los comentarios Y pretender Que ella sabe más Cómo llevar la vida De su retoño ¿Le puedo dar Una opinión Controversial señor? A mí me parece Que las más machistas De la sociedad mexicana O latinoamericana Son las mujeres O las suegras O las mamás Entonces por lo general Cuando se trata Del esposo De tu hija Ellas hasta lo defienden Y le dicen a la mujer O a su hija Te tienes que portar así Pero cuando se trata Que es su retoño Se ponen muy Quisquillosas Con las mujeres O sea Con la nuera O sea Si como mi jefa Mi jefa Si Carmela Me trata mal Pone el grito en el cielo Exactamente Pero si trata mal A su hija Es como Pues es que Haz ricaso Exactamente Exactamente Perdón No te ubico ¿Cuál es tu nombre? Pero tú Estoy muy de acuerdo contigo Giselle ¿Cuál es tu nombre? All this De papá Yo siento que el papá O sea Si está bonito Su mensaje y todo En un mundo de caramelo Estaría también bien bonito Siempre es bien Pero por algo Tienen la fama Don Cheto Por algo tienen la fama Pero ¿Cuál sería ¿Cuál sería el pecado De las suegras? Es que yo siento que Desde su punto de vista Como madre Y que en quererte hacer De que ellos Conocen a sus retoños Demasiado Y quererte dar Ese como Consejo Muchas son Bien jodequedito Muchas son Jodequedito Entonces avientan ahí Su pedrada La suegra quiere Una mujer para su hijo Que cocine bien Pero no mejor que ella Que limpie bien Pero no mejor que ella Bueno más bien Que esté con su hijo Pero no O sea Pero que ella sea La base especial Tan menso Que yo Que yo Quiero pensar Que No Mejor No van a No Díganlo Es que yo estoy tan menso Que yo no creo Que hay una suegra Que diga eso Sí Ah pues hay que preguntar A la gente A ver don Cheto O sea que Sea así Mal así De Ay Se sorprendería Abra las líneas telefónicas A ver si no hay Suegras malas Suegras malas 818 563 1055 ¿Qué tal te tocó A ti tu suegra chine? No bien Bien La neta sí Bien No Casi no ¿Te defiende? Sí Ve que le digo Ve ahí está malas suegras No no está bien ¿Qué no ve? ¿Qué no ve señora? ¿Qué no ve usted? ¿Qué no ve? Lo que tiene su hija en casa Tiene su muchacha O mi señora Lo único que sí le reclamo Es que un día me dijo Cuando salimos con el domingo 7 Me dice Pues si me la vas a hacer sufrir Mejor déjala aquí de una vez Pues lo hubieras dejado chino Sí ya sé Y ahorita que le digo Oiga no me puedes hacer la pregunta otra vez ¿Se acuerda de aquella opción que me dio? ¿Se acuerda de aquella cosa que se acuerda? No no me acuerdo Usted me dijo a Siri ¿Puedo tener esa oferta una vez más? ¿Puedo agarrar ese cupón de oferta? Ya me la quitaron Pero yo creo que también Bueno Es que es Es decir es pilmamudo No sé También será que para los padres Don Cheto Nunca va a haber una persona Perfecta Para la mamá Para las suegras Los papás son muy Más alivianados Ya 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 quiso Ajá No mi papá no es así No mi jefe Por ejemplo Si yo Si su hijo tiene una Si su hijo se casa con una Que lo manconea Yo diría Pues ándele Más merece por menso Por güey Si Y la mamá es Ay pobrecito de mi Tacuachi Ay Esa mujer no le hace Sus huevitos Como yo se los hago Ay Esa mujer No le plancha No lo quiso Más merece por güey Porque uno de papá dice A mi también me juega De la fregada 818-563-1055 Don Cheto Don Cheto ¿A todos qué quedamos? ¿Cuál es la pregunta Para la people in the house? Pues que nos platiquen Su experiencia con la señora De hecho están las líneas llenas Señor Y hay un montón de mensajes Pero ella no me quería Y después Y después Ya le fui Indiferente No Quería al principio Y después le fui Indiferente ¿Pero eso es bueno o malo? Pues bueno Porque como Pero no Fue una indiferencia De que no me hacen el mundo Fue una indiferencia De que bueno Pues ya Ya fue Ya mi hija está allí Ya sabrá Ella sabrá Ya quiso Pues ya O sea ¿Su suegos? Pero le salí mejor De lo que ellos pensaron ¿Eh? ¿O sí? Sí Yo la vera neta Le salí mejor De lo que mis suegros pensaban ¿Pero qué pensaban de usted? Pues que yo era Para nada Bato feo Gordo Sin futuro Y tenía razón Bueno Casi latinan Y latinaron casi a todo Don Cheto Bueno a todo Quiero leerle este mensaje Que dice No digas mi nombre Pero imagínate Que suegra me tocó Mi mamá estaba en agonía Y le dijo a mi marido Apresura los papeles Del terreno Porque la señora Ya se va a morir Y yo la escuché Mi mamá falleció Y después La señora Quiso que el día De las madres La celebráramos En mi casa Hizo todo Para que la celebración Fuera ahí O sea Recién muerta Su jefa Sí Es él o ella Ella O sea La mamá le decía Al hijo Ándale ahí Para los terrenos Que le toca a ella Luego luego Ella machina Y qué mala suegra Vale Qué vieja tan Pero también hay mamás Hay una cosa Que yo no soporto Yo en la vida La gente y la ángara ¿Qué es una gente y la ángara? ¿Uso porta muy bien al chino? No Lángaro es como esa gente Muy dinerera Como Ah mire Ah ya me voy No 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 Tú eres dinerero Pero sin tenerlo Ah no sí Eso es lo malo Eso es lo bueno de ti Que no lo tienes Pero hay gente como que Sí me explico Así Lángaro 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 Ok Que tú Te han conocido Las mamás de tus novios Así Y te han dicho They love me They love me Despierta estúpido Oh Despierta estúpido Amar Son de las que agarras en el antro Y allá se quedan Entiendes You're wrong Ok Vamos a la liga ¿Qué tenemos más? Gracias A ver el Goyo La número uno Vive con su suegra ¿Cómo estamos el Goyo? Ahí me oigo Ahí me oigo Ahí te oye Nomás que el chino Le subí ¿Cómo estamos hijo? Le suben el pasito Déjenle en un lado Antes que nada Don Cheto Hablando de Gordo Seos Un saludo A su sobrino El Melo Que ya tiene mucho Que no lo miro No había etiquetado Precisamente así como lo describí Así está Gordo Y feo Oye Vale ¿Cómo te ha ido con tu suegra? Mire Yo El 18 de mayo Cumplo 30 años Que me robé A mi sacrosanta mujer ¿Cuál, Debbie? Ella tenía 15 como la Martina Y yo 17 añotes Entonces Al paso del tiempo Pues Mi suegra Como todas las suegras ¿No? Defendiendo a la hija Defendiendo a los hijos Y echándole ahí calabacilla A los yernos A las nueras Pero fíjese que tengo 23 años Que ella vive conmigo Básicamente Casi desde que me vine Para acá Para el norte Tengo 26 años Que me vine Y este Tengo cuñados Que tienen casa propia En la puente Allá en Highland Park En el monte Y todo Y que ella pudiera Tener su espacio Pero Quiere estar conmigo En mi chiqui apartamento Y ella ahí es feliz Y pues Yo ahí la tengo Tengo ya 23 años Que ella vive con nosotros ¿Ella nunca se ha sincerado contigo? Así de Ay hijo Este Muchas gracias Por lo que haces O por tenerme aquí O O dándote a entender Que Como que Le saliste mejor De lo que esperaba Pues Sí Porque antes Igual Cuando yo me robé A mi esposa Me tuve que ir De Macuaro De Albañil Allá en México Y todo Y pues Ella decía Nada pues mira Nunca vas a salir del agujero Le decía a mi esposa Porque como mi esposa Era la más chica De todos los hijos Que tuvo Pues Decía pues Era la muñeca Era la que iba a ser doctora Y eso pues Y llegaste tú Y pues Como dice la canción Y llegaste tú Y llegaste tú Y como primavera ¿Verdad? La canción Llegaste tú Y el de tu corazón ¿No? Sí te entiendo Vale Muchas gracias por tu llamada Y por el saludo Que Me hace muy feliz Y a aquel gordo Le va a ser más feliz Este Y suele pasar ¿Verdad? Suele pasar Ahora Es muy difícil Que una suegra Se asincere contigo Cuando le va mejor Porque no están acostumbradas Ellas a eso ¿Por qué? O sea ¿Aceptan? Pues no Si por ejemplo Tu suegra Si tu suegra es chino Supongamos que tu suegra Haya sido así Como Como que también Este Agarró a la güera Y le dijo Lo mismo que a la Despierta Estúpida Estás viendo ¿Verdad? Y que con el paso del tiempo Tú seas el que la tiene Viviendo en tu casa Y a ti El que la cuida No No Ellas no tan capacitadas Ni entrenadas Para aceptar Para decir un día Oye fíjate Yo tenía un concepto de ti Te quiero agradecer Por lo que has hecho Por tenerme aquí Por como eres padre De mis nietos Y como eres esposo De mi hija Lo ideal sería Que así fuera Pero no va a pasar Pero las suegras Antiguas Te lo dicen De otras formas Sí Ajá Regañando a la hija Cuando hacía alguna cosa Haciéndote el pozolito Que te gusta El platillito De decir que tanto Te cuachalanga Que sirviendo Te explico Casi todas las suegras Que son buena onda Te lo dicen con comida Ya That's true ¿A ti te han conocido Las suegras ahí? Uy señor Yo he vivido hasta con mi suegra ¿Y qué le decían a tu casa? Me adora Hasta el día de hoy Me quieren más las suegras Que los ex La verdad Pero al principio Que te vieron Desde que me vieron Me dijeron Ferrari despierta No La verdad que no He tenido Muy buena suerte Me quieren Yo soy consentido De las suegras De las maestras De todos Menos de los maridos Ay es mi problema Mi problema ¿Así te han conocido Las suegras? Ay of course Yo soy la que no me gusta Presentarle a mis papás Sí Porque luego Te da vergüenza No Mira a ver Dios Nomás les digo algo Si han conocido un novio Multiplípe que Por 20 Es los que ha tenido Porque los otros 19 No se los presenta Mis papás Son muy piquis En cuestión de eso Siempre me decían Aquí no traigas a alguien Que no O sea Puedes tener tus amigos Pero ya Cuando sea el bueno Ninguna vez te han dicho Ay está re fe así Sí Sí la neta Sí me han dicho Despierta estúpida Y más mi mamá Mi papá es como que Pues algo de tener que Mi papá es como más chill Pero mi mamá Sí es bien Bien ruda Me dice la primera vez Oiga Darás tiempo de ir con Felipe Sí Like number five Sí Felipe ¿Cómo estamos Felipe? Felipe ¿Cómo estamos hijo? ¿Qué es tu experiencia? Caído, caído, caído Pero tirando Caído, pero tirando Caído, caído, pero tirando Oiga, le platican Nuestra experiencia Con la suegra La neta La neta Mi suegra Es bien a toda madre Don Cheto Ella me hace de comer Y todo Y lo que caiga Y lo que me gusta Pero no hombre La que sí es pero Sabrosa es mi jefa Con mi esposa No, no, no Olvídese O sea ¿Tu mamá es la tóxica Con tu esposa? Machín Machín Haz de cuenta De que cuando mi esposa Estaba embarazada Este Se le acercaba a mi jefa ¿No? Y hubo ocasiones Que le dijo No, pues Yo no sé Dice Un hijo no lo va a detener Contigo Y hijos de mis hijos En duda estarán Y hijos de mis hijas Mis nietos serán Así bien Pero machín Claro Así dice Es una villana tu mamá Una villana Felipe Pero fíjate Qué bueno que lo aceptas Tú también Sí, porque hay hombres Que no, ¿eh? Y que ponga límites Que ponga límites Irí jefa Está bien Yo la quiero Y no confundo una cosa Con otra Pero yo ya me Yo ya me Yo ya me junté aquí Ya con esta mujer Ya me la rifé Yo con ella Ya ni modo Ya no la pido Que la quiera jefa Nomás acéctila La huella Así se le dice La huella Aséctila La huella Igualmente Y como mujer Irí jefe Irí jefa Ya la regué Yo con este Bueno, para nada No lo pido Que lo que era Nomás No le haga cara Ey, perrué Te trae dinero Eso hijo Por eso no No esperaba menos de ti Así me gusta La gente jaladora No como yo No, yo soy jalador Soy jalador No, no soy jalador Ay, sí es cierto Me compró unos zapatitos El otro día Zapatitos bien chavas Yo pensé Que le iba a decir Por eso sigues aquí Me salió bien barata Le dije Que eres de navidad Te voy a regalar Ah, le compré Un saldazo allí Perrón Un saldazo Un saldo allí A la perrón Y a mí nos compró Un saldazo Un saldazo allí Y a la ferrari Un saldazo allí Oigan, señores Mire Le voy a decir la neta Hay un fetiche masculino Se tiene que hablar aquí bien Un fetiche masculino Hay muchos vatos Que les gusta poner Su ropa de mujeres Ey Sí Y sobre todo La ropa íntima Que los chonini Ni 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 si es Y jale Ey Entonces hay vatos Que les gusta eso Yo creo que Cómo se siente en la piel O Sabrá Dios Donde vengas y jale Y aquí Este Hay una noticia hoy Que el chino nos va a decir Yo no voy a jugar Con ese chiste barato De que tú vas a comprar chino Pero no es chiste Pero no es chiste No es chiste Platícanos dónde se empieza a vender Y cómo puedes encargarme un par Así es, señor El fabricante japonés de lencería Se llama Wilco La compañía Incluso lanzó Bueno, lanzó recientemente Los calzoncillos Con encaje Para hombres Al parecer Al parecer Dice la compañía Que son Ultra sexys Y funcionales Además de que Aunque son Encaje Y pensarías Que son delicados Dicen que no Que lo están haciendo Más fuertes Incluso el elástico Dura demasiado Y sus encajes florales Decoran la ropa interior Y hacen que no se vea Que está más gruesa Y es Igual de resistible Que un calzón normal O sea Que no solo Como la ensería Para ponértela un ratito Y cuídala No, la puedes traer diario Y dicen que va a durar Se dice resistente No resistible Ah, bueno Resistente Igual que un calzón normal Y entonces Aunque uno diría Ay, no es cierto Esto no va a funcionar La empresa Así bajita la mano En noviembre del año pasado Ya empezaron a venderlos Como para navidad Y sí se vendieron, señor Juntando Bueno, más bien Crearon estos calzoncillos En noviembre Y tuvieron una ganancia De veintiocho millones El año pasado Y bueno El próximo mes Usted ya los podrá encontrar Tanto en la En la website De la compañía Que se llama Wickel O también en Amazon El par Por treinta y cuatro dólares Bueno Ahí te encargo un parecillo A ver Vamos a hablar de gente Y nomás porque Dios nos dio Sico Este ¿Quién va a comprar primero? ¿Quién cree que va a comprar primero Sus calzoncitos de este tipo? El chino Maluma ¿De aquí del grupo? ¿De aquí del grupo el chino? No, del conocido No, no, en general Maluma Oscar de la olla ¿Oye, ya vieron a la novia De Oscar de la olla? Sí Sí Oye, cumplió Acaba de cumplir A su Oscar de la olla ¿De cuánto? ¿Por cuarenta y nueve Y no? Algo así Algo así He looks good ¿Para cuarenta y nueve? Calla a ti Se ve a toda madre Y no me iba a los cuarenta y nueve Y ya estaba como estoy Y a los cuarenta y nueve Y a todos Desde ahí O sea, yo me he mantenido Pero 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 De los cuarenta y nueve Adelante ¿No? Ok Este, chino Mira A veces no tiene que Si tiene que ver con la sexualidad Pero con una Con un Otro tipo de situación No que te gusten Los vatos Por eso Te puedes vestir de mujer Es como un fetiche allí ¿No? Ay, pero unos boxers ahí con encajes No, como que Hay cosas para mujer Yo no ¿Qué siente trae el encaje? Bien No se siente el raro Pero yo Si no ¿Tú qué prefieres? Algo de encaje negro O que O que O viceversa Algo de encaje negro Ahí déjelo De encaje algo Ok Este Ok ¿Qué es? Hay una A ver Vamos por partes Dijo Jack el destripador Dígame viejo El calzón de Olán Es este Cómodo El calzón de Olán ¿Cuál es? ¿Es el de encaje? Sí, el de encaje ¿Ya? ¿Es cómodo? Pues yo tengo Si es cómodo A ver Como dijo el niño del octo Ok, es cómodo Pero no es así Como que digas Ay, si quiero andar cómoda Mi chón de encaje De hecho a mí me gustan Los de encaje Por eso Porque me hacen cómodos Ok Like they're soft Como la telita Bueno, al menos Es como muy delgadita Sí, luego transparentona En algunos momentos Sí Como dijo el niño del octo Ok, ok Entonces a lo mejor Sí es cómodo Pero O sea Mi cuestión es En la parte del tambachín Tambachón Del tambachón O sea ¿Qué le pongo? O sea ¿Tienen el encaje? También ahí Sentiría como que no No tiene la Ustedes saben El calzón moderno Ahorita que anda rifando Machín Como el que traigo yo Ahorita puesto ¿Cuál? ¿Cuál es? Es el de bolsa Bolsa El de bolsa Bolsa ¿Cómo que bolsa? O sea Ahorita los calzones modernos Tienen una bolsa ¿Pero en dónde? ¿Allí enfrente? Sí Entonces tú cuando te lo pones Tienen una bolsita Como canguro En la parte de los testículos Y ahí los metes dentro Es como una mochila Para que no anden moviéndose Para allí, para acá Para allí, para acá ¿Para que no le campanen? Sí ¿A poco? O sea, chuladas Calzones Chuladas ¿Pero no le No sientes así medio raro? No Cero Güey, entonces Y la ¿Cómo se llama? ¿La qué? O sea, su parte Pues la otra parte Está dentro de una bolsita Para que no se te peguen Y te anden para allí y para acá Porque es incómodo O sea, le guarda Le guarda los testículos Y luego aparte Le tiene otro compartimento Para sus Tú, tú El chon Lo traes puesto tú Imagínate que detrás del chon Ajá Hay una bolsita Como una Sí, una bolsita Sí, literalmente Una bolsita Y entonces cuando tú te lo subes Te agarras tú Tus cosas desde atrás La pones dentro de la bolsita Y andas así bien contento Sí Y no te andan Se te andan moviendo Para todos lados Ay, no había pensado Que en esos testículos No, es un gran chon Gran chon ¿Dónde güey Descubrió esos calzones? Pues me los regalaron hijo Y fue una gran maravilla Y ordené ¿De qué marca son? ¿Eh? A ver qué marca son Tú, Giselle A ver Se me llaman Estelte Algo así, ¿no? Tienes Son Versace No, son No son No dice Ah, sí, cierto No son Versace Ah, parece Tiene como un logo De Power Ranger Pareciera Power Ranger Pero no, no le veo logo A Don Cheto Pero no, me Pero Bueno, entonces Son los que andan Entonces es una Backpack Una No, es como un morralito Un morralito Un morralito Tan natal La pregunta es Y sí tiene para llenar Ay, chiquillo Chicas, se me hace a mí La bolsa, güey Chicas, se me ha hecho Don Cheto Al aire Está usted escuchando Lo mejor del show de Don Cheto Estamos en vivo ahora sí Ya, ¿verdad? Sí, señor Estamos en vivo Oiga, el metaverso ¿Usted ha escuchado Esta onda del metaverso? ¿Qué es más o menos El metaverso, mi querido Chinel Conde? Bueno, pues es Llegó a ver la película De Ready Player One Sí, 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 sí Es un mundo virtual Donde usted se va a poner Sus Como le llaman Sus Goggles Y va a estar viajando Va a estar Va a estar viviendo En un mundo Que no existe Sí, sí, sí En un mundo cibernético Virtual La cosa es que ya empezaron A vender terrenos En el metaverso Les voy a explicar A ver si rancheramente Me entienden Me gustaría que Si está interesado En estas cosas Virar una película Se llama Ready Player One En español No sé cómo se puede llamar A ver, chécate ahí Las flamantes Las flamantes aventuras Del metaverso No, no sabía Cómo se llamaría, ¿verdad? Ready Player One Entonces, haz de cuenta Que el mundo está de latis Nada, ¿no? Pero Pero toda la gente En su momento de ocio Después de Andar ahí trabajando Y aguantando Este peso tan grande Y que es la vida Moderna Llega a su casa Y vive prácticamente En cajas de trailers Ahí vive la gente En cajas de trailers Ya ni siquiera Hay departamentos Así se llamó Ready Player One Entonces ahí Tú te pones Unos ¿Cómo se llama? Gagos ¿Cómo se llama? Unos lentes Otis así De realidad virtual Gisela Después unos lentes Otis Y ya te conectas A tu computadora Y empiezas A andar en un mundo Con un personaje Que tú creas A tu manera Como tú quieras Si quieres que sea Un pájaro Si quieres que tu personaje Sea Que tenga alas Que traiga una espada Que sea un ninja Como tú quieras Andar en tu mundo Así andas Entonces puedes andar Ahí en las calles Y todo Y obviamente Ahora con esto Que ya puede Que para allá va la cosa Pues yo siento Que para allá vamos todos ¿No? Esto va No sé si lo voy a alcanzar A ver yo Si no lo va a alcanzar A ver No sabemos La Ferrari Sí Y Gisela también ¿Verdad? Pero para allá vamos Donde nos vamos a conectar A un mundo Que nosotros creamos Y que está mejor Que el mundo acá de afuera Ya empezaron a vender Terrenos Donde tú puedes construir En tu metaverso Como tu casa O un bar Una cantina Y tú puedes trabajar Allí adentro De cantinero O de lo que sea Haga de cuenta Que va a comprar Su pedacito De su espacio Pero en ese espacio Tú puedes hacer lo que quieras Puedes poner una tienda virtual O un simple Un sign Ahí de algo O puedes poner Una cantina Yo siento que va a ser Más fácil Tener algo en el metaverso Que en el mundo real Ya vale Pero de qué te sirve Don Cheto Se me hace algo Tan ir O sea No es real Ni vas a comer de ahí Yo creo que vamos Allá al futuro Donde ya los morros Van a llegar Y en lugar de salir Te conectas Y ahí vas a andar Jugando Y platicando Vamos a jugar Vamos para allá Para aquel lado Vamos al río Y te vas a bañar En el río No tú Pero tu personaje Tu avatar Yo sé que está bien tonto Yo sé Yo sé Pero para allá vamos Pues hija Ay ya me vi yo Comprando tractores Y comprando un terreno Y mis vacas Y tú y yo me conecto A mi metaverso Y ya este Deja ordeñar las vacas Y ya Voy a ser un granjero Así con botas de uli Y con un overol azul Un paño rojo Así colgando por atrás Y un sombrero Como el que traigo Y con mi cara igual Normal Así mi bigote y todo Y buenos días Y tú 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 Y voy a andar ahí Ordeñando vacas Ahora Pues en tu metaverso Vas a poder Por ejemplo Supongamos que yo soy El granjero que ordeña vacas Vender la leche Y obtener Ganancias Ganancias De la moneda Que se puede gastar En el metaverso Y con eso Yo puedo ir a una tienda Y comprar No sé Cosas Para crear Pues ya Ya existe este tipo de cosas Por ejemplo El juego que tienen Los niños de Roblox Roblox Tiene varios jueguitos Es como Minecraft Ya Sí Entonces tú compras Que tus outfits De lo que te vas a poner Que una casita En tal cosa O sea Entiendo Pero al final del día Es un videojuego Y no ganas nada más Que estar metido En una Realidad virtual Y es todo Lo que quiero decir Que compre ya Porque Se empezaron a vender La parcelita En seis mil dólares Este año Ya subió al doble Ya vale doce mil Y ya va para arriba Señora Pero Giselle Es que va a estar Más chida la realidad Ya adentro Que la de afuera Ah yo no me veo Ligando con alguien En el mundo virtual Ay si mira Tu monito Con este Conmigo Pero luego ya va a haber Unas cosas Unos sensores Que te vas a poner Como en la película Que es como un traje De buzo Todo el cuerpo Y ya tu vas a poder sentir Si tu monito Quiere ahí Tú también Tú vas a poder sentir Eso también O sea En algún momento Más adelante Ya vas a poder Te va a estimular El monillo Se va a estimular Las zonas erógenas Tú vas a sentir Que tú vas Que también se va a estimular Con tu traje puesto ¿Me entiendes o no me entiendes Ferrari? Sí Dígame anticuada Pero no Toda la Ferrari Tú puedes poner ahí Un mujerón Sí Bien sabroso Tú puedes poner ahí Un Pama's Body Todo Y todo Y luego ahí Ay yo quiero cambiar Mi avatar Porque me hice yo mismo Porque perras Me hice yo mismo La verdad Incluso Y mira Tú puedes ser una diabla Güey ya Una diabla Así en puro Un bikini negro No La ensería roja Todo rojo Porque ya va a estar roja Diabólica Pero bien hermosota Pero roja Roja colorada Toda Con mucheto Así Con mucheto Chile Chile Así Y con un bikini negro Y unas alas grandes Pero bien sensual Y ahí puedes andar Por el mundo Y tú sabes Así como tumba hombres Puedes comer hombres Así Así Y así puedes andar tú Y es del futuro Mariana ¿Tú cómo vas a ser tu avatar Chinel? Ah pues yo creo que sí Igual un torote Un torote así Como Minotauro Sí Bien Bien dotado Mamey Y mamey Cómo o sea De cuerpazo Sí cuerpazo Y vivís bien lejos Y vivís Exacto ¿Tú cómo será tu avatar Ferrari? Ay con un cuerpazo Como la Kardashian Como Kim Ajá Nalgotas Nalgotas Ajá ¿Y cómo vas a dar Vestida sensual? Sí En purbi ¿Quién ibas a andarte? Ahí sí puedo Ay voy a aprovechar Ah yo quiero cambiarme a avatar No no estoy así Con un ranchero Un ranchero Órale Ya la regué Y yo gacho vale Y yo con una cubeta de leche Y un overolo Hazme el favor A ver tú ¿Cómo vas a ser tu avatar? Ah yo pienso que también Así bien Bien curvy Curvy Bien curvy Bien muchonzota Pero se va a parecer a ti O ahí vas a poder Echarle producción No le voy a echar Más producción De la que ya me he hecho No no te has hecho nada Tampoco No te has hecho mucho En las ruñas No sí también Estaría bueno esto Cómo sería tu avatar Ariana Grande Estuvo en Fortnite Y hizo un concierto Hoy está en Gay Balvin Entonces tú entrabas Y para disfrutar del concierto Entrabas con tu avatar De Fortnite Para poder disfrutar del concierto Y ahí estaban Allá vamos También Jay Balvin Un monito Jay Balvin Si el mundo ¿Cómo ves? No sé cómo va la canción Pero así más o menos Exacto Tú ya Allá vamos Allá vamos hijo Ay quiero cambiar mi avatar No 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 Usted es el ranchero de botas Dule Es que yo no sé Para qué me escogí A mí mismo A ordeñar bancas Órale No No está bien Sí voy a tener mi parcela Pero Voy a tener ahí mis matitas Mis plantitas Mi jardincito Con chilis Ay no Uy no Qué bueno Tomatillo Milpero Quiero tener un ecuarito allí De maíz Un maizal Ay 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 Y este Y una casita Siena de piedra Si nota que nadie diría eso O sea No yo Tú sabes Es mi mundo hijo Y no voy a vivir en la ciudad Voy a vivir allá lejos En un rancho Una casita de piedra Aislado Una chimenea Un cuartito para dormir Ahí una camita allí Muy sencilla A ver a ver Mesa Fogote Si entiende que jugar O entrar a ese mundo Es para convivir con alguien ¿Para qué güeyes? Se va a meter Y no va a hacer nada Y va a vivir alejado Voy a tener mi perro Mi caballo Mi perro Y mi rifle Mi caballo Mi perro Y mi rifle Va a tener un cuaco Bueno Güemero Un perro No se va a morir Y un buen rifle Y así voy a andar Así mi vida Va a amanecer Me hago mi café ¿Verdad? Prendo el fogón Me voy a tortear allí Tengo unos frijolitos chinitos Un chilito martajado Yo quiero vivir esa vida Y luego ya salgo con mi café No va a tener enfermedades ni nada Voy a ser un hombre activo Ya voy a ordeñar vacas Yo voy a vender la leche En una camionetita Que voy a tener chiquita No, camioneta no quiero Mejor como Como una carreta tirada Por mi cuaco Ay, no Qué aburrido Voy a ir a vender leche Les voy a vender leche a ustedes Voy a hacer una entrega de leche a Giselle Una entrega de leche Y luego a Chino Yo no me gusta la leche, viejo Ay, chiquita Pero directa Entonces, este Y así va a ser mi vida Y luego ya Me voy a pescar Unos dos carpas Me hago un caldo O unas mojarritas así fritas Solo Solo, hijo No, qué aburrido Y voy a saber tocar guitarra En mi avatar Ahorita no sé tocar Pero en mi avatar Soy un perro para tocar Y voy a estar cante y cante Voy a sentar así En una piedra Fuera de la casa Tocando rolas ahí Yo te quise Ay, qué vida tan bonita Hijo de la Ay, no Don Cheto Al aire Está usted escuchando Lo mejor del show de Don Cheto Lo mejor del show de Don Cheto Señores, estamos al aire Ya quita a mí Porque no me gusta ver A mí en la tele Pero es que no quiere ver La pirruñilla No, porque yo me la imagino Ah, amor Ahí está, pues Si te encanta verte a ti mismo No, pero a mí nunca está Ver la pirruñilla No, yo Giselle la veo Sin verla ¿Eh? ¿Cómo me ves sin verme? Sí, o sea Siempre te imagino Te veo Si quieres le mando el pack De GiselleBravo.com No, no No hay pack Oiga, ayer No hay pack Ayer nos entrevistó Nuestro compadre Pepe Garza ¿Ya vieron la entrevista Pepe y Sofís? Ya Nada más ¿Tú no la viste chino? Ah, es que no me gusta verme Me da pena Qué bueno, no te veas Este, bueno Pero yo quiero decirle a la gente Que sí se vea ¿Por qué te ríes ahí, Vale? ¿Por qué te ríes? Por la respuesta Qué bueno, no te veas Sí, qué bueno No te veas, Vale Mejor si no la veas Tú sí no ves la chino Yo sé lo que te digo Está bien Tú sí no ves la No te agüites No, no me agüito Yo sí la vi A mí tampoco gusta verme Sí, yo también la vi La vi, muy bonita Fíjate Según yo ¿Ferrari ya la viste? Yo sí señor ¿Qué opinas? Me gustó It was good Oh yeah Yes ¿Cuál fue tu mejor Tu parte favorita? Cuando Así, ¿no? No, ¿sabes qué? El momento donde Don Cheto Platica de De sus canciones ¿Ah sí? Sí Que Pepe Garza Tuvo que ver Y todo eso Este, hay que link En la biografía Y si no Pues vaya Pepe's Office En YouTube Que tiene Oye, tiene 2.6 millones De suscriptores Mi compa Pepe Garza 2.6 2.6 millones De suscriptores No, pues que nos pase Aunque sea el punto 6 Dijo aquel ¿Verdad? Este, para que vea La entrevista Duró una hora ¿Eh? Y está bien Porque regularmente Y no nos ven Nuestro máximo esplendor ¿Verdad? En modo cero Y el chino Platica sus Yo ni hablo Su vida Sí Aunque no la habías visto Nomás te quería agarrar En la matada No, o sea Pero ¿Sabe qué? La parte que me rió ¿Qué? Del Zahid No, pues cuando me trajeron Y esto Y esto Y esto Y esto Y nosotros ¿Y qué güey Estás aquí? ¿Qué haces aquí? Todo eso No, muy bien Por cierto Se te miraba El huevo muy caído A ti Es ahí ¡Ay, señor! Alguien lo tenía que decir Se te miraba Yo estaba viendo El huevo siempre Yo estaba diciendo Nomás me quiero decir algo Oh, my God Usted cree que era el huevo No Y no, pues sí ¿Verdad? A usted le entrevista Lo que vio Es que ibas muy ajustado Y estabas como Con la pata Así como No sé cómo Y yo Te apuesto A que toda la gente Dijo ¿Qué chistes ahí? Te apuesto Te apuesto Lo que quieras Chulos Chulos Yo ni me dije en eso Viejo Ay, que Te siento de haber fijado Te apuesto Que si dijiste Dijiste algo así Ay, si fuera hombre No, no, no La gente va así como Ahí se anda muy entallado Y ya Pasó por tu mente No, le juro Que no me fijé en eso Ay, si le gustaron Por mi madre Por mi madre Que no me fijé En el Tamagotchi De mi amigo Ay, señor Yo sí Era que sí Se miraba así Como muy piensa Como Pero está muy bien Hablaron muy bien El chino habló De su trayectoria ¿Ah, sí? Como llegó a Estados Unidos De cómo él Ni él sabe Por qué está aquí Hay milagros Los invitamos A que la vean Por favor Está en Instagram De Pepe Sofi Digo en YouTube Pepe Sofi Está en mi link De la bio Ahí usted va a ver Ya le pude cambiar el nombre Ya terminamos Don Cheto Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ese es mi bio Y después está el link Y ahí usted lo puede ver ¿Sabe lo que me gustó Mucho Don Cheto? Que tuvo la oportunidad Con Papepe De preguntarle Y hablar con usted De muchas cosas Y al mismo tiempo Que yo creo que es lo que Más le molesta al chino De Por eso no la ve Es que hubo momento Para que conociéramos Mucho más De la vida de Giselle Conociéramos más De la vida de todos nosotros Y cada uno tuvo su momento Y eso agradezco Tanto a usted Que siempre es compartido Como a con Papepe Que nos invitó a todos No, pues de nada vale A mí la gente me dice Ay, Giselle Es un ruidazo Con sus pulseras Pero yo ni me noté Subíate No, ni yo Pues pulsera Lo que menos le dijo En el comienzo Sí Y ya después Alguien respirando fuerte No sé qué Sí, porque solamente Ellos dos traían Micro de Lavalier Entonces si era Alguien respirando fuerte Era lo Era yo Pues tengo Amor el sueño Entonces respiro Así Pues bueno Está en YouTube Pepe Sofis Lo ven Cuando se acabe Este programa Lo ven Ya cuando se va a acostar Se pone Estar Con el celular Arriba No se duerma Porque le cae En la púa cara Y duele bien feo Véanlo Para que vean la entrevista Y si usted ya la vio Pongan sus historias Ahí está llenos Para repostearlo Oiga y nomás Le voy a Hay gente comentando En la entrevista también Que por qué Güeyes no fue la Ferrari La Ferrari no quiere salir En una méndiga foto Menos va a salir En un video Señores Tec te ¿Cuándo va a estar lista Ferrari? Tec te Ya Ya Total Que arda Troya Mira Ferrari Ferrari no va a salir A cámara Hasta que baje Unas 25 libras Estamos esperando Que nos dé Cite el doctor Para que se opere El estómago Oye de veras Haste la manga Hay que hacernos la manga Ferrari Entre YouTube Manga y manga Mira ya casi Completamos la chamarra El chalete Manga y manga Ya completamos La chamarra Güeyes Ándale Y hagámosla Bueno Como quiera que sea Entonces véalo ahí Para que nos Para que veas Lo frondoso Tambachi Del señor Seigar Césoliz Soy famoso Por mi tambachi El tambachón ¿Qué fue lo que más Destacó de ti En la entrevista? El tambachón Yo dije ¿Este irá a lavar Saliendo de la entrevista? ¿O por qué? ¿Por qué lavarse? Por cierto Es ahí Sí señor Tú Después de aquí Trabajas en el UPS No señor ¿Por qué? Y así pa' que atati No, pero ya en serio Dame un chicle No traigo chicles Y luego el pa' que atati ¿Qué te pasa? Pero imagino que después de aquí Vas a ir a lavar A la lavandería No señor Yo no la he ¿Qué te pasa? Está jugando Está jugando Vale Oye la chamarra que traes Es de pilas No, porque Y luego el pa' que atati Ya no estén de payasos Vale Ojo Quiero aclarar No le estoy agarrando nada ¿Eh? Sí le está agarrando Sí le está agarrando No de aquí le estoy viendo Estoy jugando Vale Bueno Este Y usted va a ir a fumar Después de aquí Y ese cerillito Yo no Este güey A don Chito no se le ve Porque lo tapa la mesa Te traje de desayunar a tú ¿No traes galletas tú? No señor ¡Ya le paquete a mí! ¡No! Dice que su siebra Con razón don Chito Se la pasó toda la entrevista Acariciándote la pierna Luego me noté Como que acariciando La pierna Y se le dije Me estoy viendo muy Y ya nomás volteé para atrás Y dije ¡Buey! Aquí está Aquí está Deja acariciar Aquí a don Tambachis Porque Como quiera no van a pasar Oiga el proyecto Ay ya me apenó Ay júbela Pero usted le notó el vuelto Cuando estábamos haciendo la entrevista ¿O no? Eh Que Sí O sea Es que Como que sube la pierna Así Ya ves que él se sienta muy Muy modosito ¿Verdad? De por sí Si este es de piernas cruzadas Yo nunca he podido cruzar mi pierna ¿No? ¿De qué quieras lo enseñó? Mi apachurro ¿La lonja? No Otra cosa Vale Entonces tú te sientes como muy modosito Así como Como de fresón Pues sí de rico así Y yo Y hubo un momento que me voy a irse la pierna Y dije yo Y volteé y dije Esti ¿Qué dijo? Dijo Esti 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 ¿Vas a hacer tacos al rato o qué? No señor ¿Qué es para que tú? Y seguimos escuchando a Don Cheto Está usted escuchando Lo mejor del show de Don Cheto Do you remember Miren mi Giselita ¿Cómo me está limpiando mi computis? Sí Hoy fue buena compañera Gracias Bien puerca que la tenía Vale Gracias Gise Porque también limpió la mía Eres un amor La neta Lo de trabajar con niños El chino Creo que la más sucia Era la del chino Que tenía todos Keyboards Ay no No, no, no Como bien cochinones los hombres Vean Sí, ya vi Hoy dice Don Cheto ¿Cómo está? Mi nombre es Lalo Montebañor Lo escuchamos acá en León Guanajuato Guache El otro día Yo trabajo aquí en León Guanajuato En una fábrica de bota industrial Que se llama Naval Y tengo un amigo que un día llegó Y me presumió una foto con usted Le puede mandar un saludo Se llama Luis Torres Ojalá que nos lo mande Antes de que lo corten acá O sea Antes de las 11 ¿Cómo no? Ahí está la foto con Luis Torres De eso sí me acuerdo De tomarme esa foto Salud para mi copa Luis Torres Y al Lalo Montemayor Allá En León Chigas Allá en León Nos vemos pronto Coming soon Don Cheto y sus secuazis Así dice Ay está feo ¿Cómo te tiraron carrilla con Chinonet? Ay amando Desde Marte Desde el Sol Desde Narnia Desde la última La nueva La nueva galaxia que encontraron Tú bien creído que eres ¿Ya estás ahí García Solis ahí o no? ¿No entras ahí? Oye vieron que le dieron una madriza A Alfredo Adami La cosa está así Según San Lucas Ajá Había unos Balasearon a unos vatos En Ciudad de México Entonces Alfredo Adami Iba por allí Y dijo Ah Balasearon a gente Y se le hizo fácil Agarrar el celular E ir a grabar A los balaseados Ajá Ir como a grabar Lo que estaba sucediendo ¿Ya? No es cierto La cosa es que ahí estaban Los familiares De los balaseados Y le dijeron ¿Para qué andas grabando A mi familiar? Y que le empiezas a dar Una madriza entre dos vatos Pero dejaron Como Santo Cristo No crean que Le dieron un lleguecillo No Le abrieron la ceja Ahorita debe haber amanecido Con los ojos Más morados Que Los ojos de Soquiti Quemado aquí El chino ¿O sea no fue armado? ¿O salió armado? No ¿Qué le pusieron su bombiza? Ahí está bueno Que la patada del tigre Y rasurado ¿Qué saqué güeyes? La bicicleta La bicicleta La bicicleta La bicicleta Son patadas de bicicleta Decía Entonces Él posteó dos fotografías Para informar Que fue golpeado Cerca de su domicilio En la alcaldía Tlalpan Le bajaron vara Pues ahí Como quiera que sea Pero ahí sí es como que Soy víctima colateral De un asunto muy delicado Donde precisamente Falleció un agente de la policía Dijo en este video Lo único que quise Fue ayudar Y salí golpeado Y agredido El actor señaló Que para auxiliar A los lesionados Pero ellos reaccionaron De manera violenta Según él fue ahí Según ayudar Y bolas Que me lo Que me lo descuentan Así en corto Luego luego Le dio el reversón En seco Luego cuando uno Le pegan un guamazo Así a la descuidada Cuando no lo esperas Se siente irrefeo Porque si te vas a tirar Te a pegar un tiro tú Si te vas a rifar un tiro Pues está bien Te pones en guardia Y ya empiezas tú Ya sabes Ya sabes Que te vas a rifar un tiro Pero cuando vas Oiga disculpe Pero Y regresa Te sorprenden Te dan vueltas Todo Y como que ¿Qué pasó? Sí claro Ves estrellitas Ves estrellitas ¿Ves? Entonces así le pasó Bolas que me lo regresan Que me lo regresan En corto Bolas Y si le abrieron Gacho Alfredo Dame Ahí está pues Pero pues pues Alfredo Alfreduki Pues allí Yo lo único Que me da No pues que Eras bien bravo Exacto Como que No puedes presumir Que eras cinta negra Y que karateka Y todo Y te pongan Una madrina así Digo por más que Que te agarren entre cinco Pues son tal los dotes Supuestamente Es como si dijera Hombre Está triste lo de la noticia Pero Por lo que está Porque lo que sucedió Pero si nomás Nos concentramos En donde no debiéramos Que es en la ferro de Adami Sí pues Y ahora también Pues que maña De ir a grabar A los que Es que a quien se le ocurre A un señor Y agarraron a los vatos Que lo agredieron Hay salido en dos No pues si se ve Que luego luego Que si le van a bajar ¿Usted nunca la han bajado Vara? Sí pero esas que las cuente El que me ganó Yo cuento las que yo gané El que me ganó Que cuente Y ahora yo madrías Vato Yo las cuento Las que yo gané Sí las que No a mí Ya te les conté Que a mí me madró Pirriquis pues Pirriquis El rancho Pirriquis Es que Cuando llegó Cuando llegó El volantín Al rancho El El este ¿Cómo se llama? El carrusel Pues yo soy del tiempo En los carruseles Era un varillero Un varillero Un vato parado Dándole vueltas Todos los carruseles Tenían bien hartas varillas El carrusel moderno Es el electro Eléctrico O de De motor De motor Y ya le echas Ahí el diésel Y entonces da vueltas Un engrani Que así quedé vueltas Y están los caballitos Y lo que sea Los alefantitos Y todo Antes no Antes era un engrani Que tú movías Con Sí, dándole vueltas Sí, dándole vueltas Manual Entonces cada cierto espacio Tenía Una varilla Para que donde se agarraba Entonces el varillero Pues nomás estaba parado Y dando vueltas A que el carrusel Siguiera su curso Entonces uno Por atrás del varillero Se le Se le colgaba Al carrusel Agachado Pero en la plataforma Agachado Y antes de que El varillero Entrábamos al punto De visión del varillero Nos bajábamos Sí, sí Antes de que Entonces yo Estaba bien a gusto Yo Subiéndome Y llegó otro Llegó Pirriquis Y se subió allí Entonces yo como que Me sentí como Ah, pues es que yo Me estaba aquí subiendo ¿Por qué te vas a subir tú? Y le dije al varillero Eh, se le está subiendo Iré Y ya, eh No se estén subiendo O sea, ya lo regañó Y ya caminé yo Ya yo bien contento Puedo seguir allí Y que me lleva Por atrás Y le dije ¿Para qué le dijiste? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ya que me da un rayadón de madre Pero así bien Bien dado Bien dado Así fue tu rete Así rete rete Puro rete Y que me aviente yo Ya cuando me aventó Dije Me voy a ver En la necesidad de pelear Me aventó Y yo dije ¿Está bien pues? Y dije Yo sabía que me iba a madrer a pirriques Yo siempre supe Que no se le iba a levantar Porque si estaba Por si Estaba más alto que yo Y ¿Más dadote? Dije no Me va a bajar vara Pero dije no Pues ni modo Pues entonces ya Cuando me aventó Yo también como que lo aventé No Luego me quitó las manos Así como en mariposa En mariposa Como un aventoncillo Bien feo Y nomás me hizo Para arriba las manos Y toda A mero A mero hocico Vale Pero una cosa chula ¿Por eso lo tiene Choco? ¿El hocico? Sí No O sea si es por un parálisis Fasera que me dio Ah Entonces A puro hocico era Y miré estrellitas Y todavía abajo Me noqueó pues Era caído hasta el suelo Y ya nomás se me subió encima Me puso las rodillas En los conejos ¿A poco así? Y hasta que alguien llegó Y ya muchachos No se peleen Y llegué yo bien manchado De sangre a la casa ¿Y qué le dijo su mamá? ¿Qué? ¿Qué pasó? Le puso otra madriza Me peleé ¿Te peleaste? ¿Con qué te peleaste? ¿Con Pirriquiz El de Doña Calla? Hijo de Y era como Dejaste la camisa Hijo de tu Y que agarre un cinto Y que me acabara No ¿Estás serio? No manche viejo Me acabaló mi jefa Ferrari ¿Tú te has agarrado? No ¿Nunca? Nunca ¿Es calchola madreadora? No es que me tenían miedo yo creo No pues también ¿Qué es la verdad? Pues Ferrari Caminas como cholas Tú vale Me cae que sí Caminas así como chola Y luego Sabes unos pas Bien guandajones La Ferrari De sus carnales Brothers True story ¿Eh? Puros pro club Así de esos guangotis O sea nadie en la cholilla ¿Tú? ¿Tú? ¿Y usted nunca? No ¿Nada? ¿Ni un agarrón de greña? ¿Nunca te pelea a ti? No No pues ya te digo ¿Quién sabe quién sabe si yo tapirriquis? Diga Ay yo me madre a un cheto Ay ya ni de ahí nada de vivir viejo Sí Sí ¿Toma vive? Sí viví Una porra para el pirriqui Ah sí Perdí varias No yo se la estoy rayando al pirriqui No no deberías Pues me bajó vara bien Yo también he ganado unas ¿Eh? Sí claro ¿Con quién? He ganado Una vez A su sobrinito Una vez a los catorce años ¿Eh? Que se me acerco el chiquillo como de cuatro ¡Ah! ¡Que lo agarro! ¡Que lo agarro! ¡Que lo agarro! Gracias por ver el video